¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero, macho y felicidad! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Ya está aquí la Navidad! Sí, señor, y esto es Buenas Tardes Canarias. Un saludo habitual cada tarde en la Televisión Canaria con el que pretendemos compartir con ustedes pues casi tres horas de televisión hasta las ocho y algo aproximadamente. Los adornos navideños, digan lo que digan, son siempre un coñazo. Pero bueno, dicho esto, que parece que llevo galones, también saben ustedes que este programa forma parte de la actualidad diaria de la Televisión Canaria de lo que ocurre en Canarias. Saben que aproximadamente año y medio ha durado el pacto de gobierno, de gobernabilidad de la comunidad autónoma de Canarias que se ha roto hoy. Nosotros estaremos al tanto de todas y cada una de las noticias que, lógicamente, estén relacionadas con ello y a lo largo de la tarde, todo lo que vaya surgiendo a las declaraciones y demás, nosotros se las iremos dando al instante y al momento. Pero dicho esto, que forma parte de la actualidad y tenemos que estar ahí, nosotros, señoras y señores, hoy tenemos un programa de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho este paso, no, este paso me gusta a mí mucho porque es el paso cuando ya estás con copillas en el salón. ¿Estás teniendo cuenta de que es este? ¿Donde ya estás contentito? Sí, es este. ¡Ah, ya estás contentito! Y empiezas a retirar los muebles. Y empiezas a retirar los muebles y ya es así. Bueno, mañana, ay Dios mío, mañana es Nochebuena, pero hoy es ¡Por fin es Viernes! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué? ¡Ay Dios mío! ¡Ay, Agua de Azúcar! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Chacha, se me quedó todo el marido! ¡No me lo puso! ¡No, no me lo puso! ¡Aguien! ¡Mira, Mira, Mira! ¡En serio, eh! ¡No, no, no! ¡Pero estoy bien! ¡Roberta! ¡¿Qué?! Casi no me matas. No, si casi me mato yo. ¡Ay, Dios! Coge aire, Roberto. Coge aire, niño. Recupera. Pero por qué de esta manera, digo. Es que... Todo un sobresalto todos los viernes con este hombre. Ahora lo ponen bien. Ahora ya solo me queda el salto del techo. ¿El del techo? Sí. Pero... Pero es que me han dicho que a plomo duele. Bueno, dicho esto y esperamos que disfruten ustedes con nosotros. Porque esto es, como siempre, un programa lleno de energía, lleno de alegría y lleno de muchísimas cosas que queremos transmitirles. Lo primero, si quieren ustedes llamarnos por las inclemencias del tiempo que están surgiendo en Canarias, nos llaman ustedes al 676-435-236. ¡Estú que asfixia! ¡Estú que asfixia! ¡Por Dios! 676-435-236. Nos llaman ustedes a ese número de teléfono ahora y nos llama, ¿sabes? Que está muy bien. Hay mucha gente viajando con las inclemencias del tiempo, pero, hombre, no sé, tú imagínate que llames. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, que estoy en Izaña. ¡Ay, qué bien! Y tengo nieve en la puerta de dos metros y medio. Sí. Y no la puedo abrir. Y tengo seis metros más en el techo. Pero lo tiene crudo, ¿eh? Y me queda un yogur natural en la nevera. Usted nos llama crudo. Pues usted nos lo llama, nos lo cuenta y se divierte. Y de paso nosotros pues le enviamos un helicóptero. ¿Entiendes? Es lo más que podemos hacer. Pero sí que yo creo que es bonito el hecho de que van a haber 61.000 pasajeros que van a estar en los aeropuertos canarios buscando el reencuentro con la familia. Muy bien. Yo creo que eso es precioso. Unos que van, otros que vienen. Sí, hombre, pero yo creo que estas fechas son mucho de reencuentro, de pasarlo bien con todos y que, y que bueno, que va a haber un momento muy especial para todos ellos. Mira, aprovechando la sintonía de Love Actually, ¿te acuerdas de ese momento? Que él decía aquello de, cuando estoy triste, me voy a los aeropuertos y veo como la gente se abraza en Navidad y mi corazón se alegra. Que me ha salido con C una cosa dada. ¿Entiendes? Y entonces se le alegra el corazón. Pues a nosotros igual. Esos aeropuertos llenos de sonrisas y de abrazos. Qué bonito, ¿tacos? Y de lágrimas. Y lágrimas. De lágrimas de alegría. De alegría, sí. Pero vas con tu maleta y te paras y te quedas allí mirando. Y de petujones también. Oye, y cuando la gente casi ni te conoce y te dice, ¡felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué rico! Eso bueno. Eso es para morirse. Pero la cuestión es que nuestro compañero José Croizier se encuentra en el aeropuerto de Gran Canaria y vamos a ver un poco cuál es el pulso que estás viviendo ahí precisamente con estos reencuentros. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Hoy ha sido un día de muchas, muchas emociones. Lo hemos pasado, la verdad, que realmente bien. Y viendo la cara de la gente, me pongo en su piel porque durante muchos años tuve, pues, tuve por suerte, por fortuna o por desgracia de trabajar fuera. Y fue muy complicado para mí tener que venir en Navidad. Era una excusa venir en Navidad para ver a mi familia, ver a mis sobrinos, ver a mis padres. Era algo realmente emocionante venir en Navidad. Y ver esas caras hoy de todos ellos, pues, me trajo muchos recuerdos. Yo recuerdo cuando salía con ese carro y con las maletas en el carro. Y ver la imagen de mi madre, ver la imagen de mis sobrinos, que mis sobrinos me llaman, pues, Petete me llaman a mí. Y ver nada más que mi sobrino más pequeño decirme, ha llegado Petete, te quiero. Era algo realmente emocionante. Si me emociono, si me emociono, discúlpenme, pero la verdad que me trae muchísimos recuerdos. Y yo quiero que lo vean. Van a vivir un vídeo realmente emocionante. Si les parece, les muestro el vídeo de esta mañana. Bien. ¿Se viene la nietita a casa por Navidad? Sí, realmente en este caso ha pasado unos días con nosotros. ¿Dónde viven ellos? Ellos en Fuerteventura. En Fuerteventura, ¿pero son de aquí de Gran Canaria? Somos de Gran Canaria, pero vivimos allí hace años. ¿Por trabajo? Por trabajo. Hola, pues, de Granada. De Granada, que está estudiando allí, imagino. Sí, estoy estudiando allí. ¿Contenta de estar en Gran Canaria? Sí, claro, después de tanto tiempo. ¿De dónde vienen sus nietos? De Fuerteventura. De Fuerteventura. ¿Cuánto hace que no los vea sus nietos? Hace cuatro meses por ahí. ¿Su nietito? Sí. ¿Sí? ¿Está contenta? Feliz. ¿Cuánto hace que no los vea? Ocho meses. ¿De dónde viene? De Málaga. ¿De Málaga? Sí, de Málaga. ¿Viene a ver a su hija? Ella que está ahí funcionaria y trabaja aquí en la hacienda. La hacienda, trabaja aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Contenta que vienen sus padres? Muy bien, muy contenta. ¿Tu hermano también? Mi hermano sigue, está muy ilusionada. Lleva muchos meses. Y la otra que se ha quitado el medio. Pero tenemos casa aquí. ¿Y vienen por Navidad? Sí. O sea que van a pasar a una Navidad en Gran Canaria. Sí. Felicidades. Feliz Navidad. Gracias. Disfruten. Gracias. 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 Hace que no lo veo un mes y medio. Está contenta, me imagino. Y voy a comérmelo. Sí. Bueno, y esas lágrimas. Hace tres meses que no nos vemos y es la vuelta que hace para Navidad. ¿Cuánto hace que no se ven? 16 años. 16 años. 16 años tan para muchos. Cuéntenme su historia un poquito, a ver. Éramos amigos del barrio. Nos criamos juntos. Somos un hermano. De hecho, se llama igual que un hermano que yo tengo, que falleció. Así que, bueno, es mi hermano, mi segundo hermano. Como han podido comprobar, esto es una de las cosas más maravillosas de la Navidad. Familias que reciben a la gente, a los canarios que reciben fuera. Abrazos, emoción, alguna que otra lágrima. Y hoy lo hemos podido ver en Buenas Tardes, Canarias. Les deseo a todos una feliz Navidad y a disfrutar. De verdad, qué momento más maravilloso. Es Navidad. Es Navidad. Bueno, te habrás tenido miles de recuerdos, ¿no? Claro, mis padres todos los años venían en Navidad. A Gran Canarias de Tenerife, ¿qué me van a contar? Pero bueno, como imagino que muchos de nosotros ahora cuando vemos esto. Nos acordamos de muchas situaciones que nos han pasado en la vida. De muchas personas que echamos de menos. Y compañeros y compañeras. Como sigas, que tengo la tarde sensible con las imágenes que nos ha regalado nuestro compañero. José, voy a empezar a llorar con esta época navilla porque ya tengo aquí el nudito. Pero bueno. A mí me toca porque quizás yo tengo reencuentros con mi familia cada dos por tres. Porque lamentablemente, o bueno, por trabajo y demás, no vivo cerca de ellos. Y siempre que llego, vivo esos momentos. Y claro, y los ves. Y en estas fechas parece que uno está más sensible. Y mañana lo vas a vivir. Y mañana lo voy a vivir. ¿Cómo va a ser eso, Wendy? Porque además yo sé que tú son una familia muy unida. El barrio es todo muy unido. Sí, sí, en las navidades, la verdad que no he pasado ninguna navidad fuera de mi casa. Y claro, ya veo ahí a mi padre, a mi madre. Ahora tengo una sobrina que es una maravilla, que viene corriendo y te abraza. Entonces, pues llega ya emocionada. Entre todos montamos la mesa de navidad. Y ya no voy a seguir porque ya voy a llorar. Así que se los dejo. Pero eso es precioso, cariño. Oye, ¿sabes qué? Son los pequeños, pero los grandes milagros de la navidad. Que ya la vivimos todo. Las calles iluminadas, el bullicio de la gente, los escaparates y el tiempo. Y el tiempo. Se nos ha puesto tiempo de navidad. Bueno, es que el tiempo se nos ha puesto muy de cara para sentir la navidad en Canarias. Todo hay que decirlo. Se nos ha puesto muy de cara. Parece que ya hay nieve en diferentes puntos de Canarias. Pero bueno, tenemos a Carlos Cabrera, que es nuestro meteorólogo, que siempre tiene la gentileza de contarnos cómo va a estar el tiempo, cómo está ahora mismo. Y a ver si nos puede hacer una predicción para estos dos días que vamos a estar la familia muy unida. Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, cuéntanos un poquito. Ahora mismo, ¿cuál es el tiempo que tenemos en Canarias? Que ya sabemos que hay nieve por diferentes puntos que estamos viendo ahora. El Teide en La Palma, agua un poquito. He entendido que hay caído un poquito de escarcha en Gran Canaria. Cuéntanos un poquito. Bueno, ya como hablábamos ayer, la situación va a seguir así, bastante revuelta. Tenemos, por un lado, el aire frío en altura, que aporta tanta inestabilidad, junto con la humedad. Con lo cual, mientras no nos abandone esta masada de aire frío en altura, seguiremos con un tiempo parecido. Y esto nos va a pasar, por lo menos, hasta el día de Navidad, hasta el domingo. El domingo ya empezará a retirarse. La temperatura se va a mantener prácticamente sin cambio, con lo cual es probable que durante los próximos días, el sábado y durante la madrugada del domingo, sigan escapándose algunos copitos que dejan. Como también avisamos ayer, empezará a meterse, el viento del este, el sudeste, empezará a arrastrar algo de polvo en suspensión. Afecate. Sí, sí, vamos a tener unos días bastante entretenidos. Los metrólogos seguro que nos lo vamos a pasar. Está bien, claro, pero Carlos, está bien, porque primero, hombre, tenemos ese colorcito de la Navidad que siempre la nieve aporta, adorna, ¿no? Y si es con la naturaleza, más. Por lo tanto, lo vamos a vivir estos días, por lo que tú nos dices. Pero que, tal vez en un proceso de 48 a 72 horas, llegue al polvo en suspensión. Madre de Dios. Es posible, no nos confundamos, no va a venir un siroco de aire caliente. Ah, vale. Ahora mismo, en el norte de África, tampoco que estén a 40 grados. Vale, vale. Tres quilos ahora mismo. Bien. Entonces, la temperatura no va a variar sustancialmente, pero sí que vamos a ver la atmósfera un poco más turbia a medida que vayan pasando los días. El domingo quizás, el domingo, lunes, sean los días donde veremos la atmósfera un poco más turbia. Pero bueno, por lo tanto, en lo que se refiere a precipitaciones como las que tenemos ahora, no te puedo decir que va a llevar por la mañana o por la tarde, porque dependerá de cada isla, pero sí que se mantendrán este tipo de precipitaciones intermitentes, en algunos casos quizás un poco más persistentes, irregulares, de aquí hasta el domingo, probablemente ya por la tarde, ya quede poca cosa porque ya se irá retirando. Perfecto. Si hubiéramos querido que encajara mejor, no hubiera encajado mejor. Genial, me alegro mucho. Y el lunes a trabajar. Y el lunes a trabajar. Bueno, pero, bueno, lo que está claro es que gracias a Carlos, pues mira, oye, esta información va a venir muy bien a mucha gente, sobre todo en islas a lo mejor más como Tenerife, donde el frío está apretando mucho más, ¿vale? Así que tranquilos, que de aquí al domingo la cosa se va a mantener un poquito estable, es decir, no creo que varíe mucho, ¿no? Sí, pues también se puede disfrutar y se puede aprovechar. Claro que sí. No todo va a ser playa. Claro, y nada más que no hay nada como un bolazo de nieve en la cara. ¿Se te queda? Vamos, si te coges desprevenido, te deja como nuevo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Sabes que siempre es un placer contar contigo y, bueno, como por lógica, hoy será el último programa de la semana y el lunes estaremos de nuevo ya el día de Navidad, pues, hombre, habrá pasado, por lo que aprovechamos todo este equipo para desearte una feliz Navidad contigo, con tu familia y que la disfrutes muchísimo, Carlos. Muchísimas gracias. Felices fiestas a todos. Gracias. Ay, qué bien. ¿Ustedes han visto cómo tengo yo colocada la guirnalda? Que parece... Sí, ya no sabía cómo molesta. Es una cosa... No, espera, espera. No, déjala así. Parece la serpiente de Salma Haye. ¿Verdad? Es una cosa rara, ¿no? Ya quisiera tú. Sí, vale, sí. Lo reconozco que no está igual. Pero la pregunta que yo me hago y que no debemos de hacer todos es... ¿Cuál? Está Canarias. Preparada. ¡Para el temporal! ¡Gracias! Porque es verdad. Es que... Es que... Imagínate. ¿Cómo nos va a coger esto? Que sí, que siempre nos pasa. Que nos coge desprevenidos. Arrímate, 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 mi niña. Ay, Dios mío. Tranquilos todos. Ya lo saben. Durante el fin de semana va a haber nieve. Y lluvia. Pero eso sí, después llega una pequeña calivita. ¿Eh? Tranquilos. Bueno, ustedes sigan ahí. Tran... No, no. Tranquilo. Tranquilo. Oye. Otra vez el guirre. Todos... Yo desde aquí os ayudo, compañero. No lo den... No lo den... No lo den... Bueno... No, pero sí que es verdad. No, ahora... A mí me hace mucha gracia. Sí, sí, porque esto ahora ya... Ahora es fuera de coña, ¿eh? Álvaro, tú te has fijado, porque nosotros, por ejemplo, tenemos compañeros en el equipo del programa que son de Península. ¿Qué pasó? Y me pasó esta mañana, por ejemplo, me llamó mucho la atención, ¿sabes? Nuestro subdirector Robert. ¿Escampó? Cuando salió a la puerta. Ya escampó, ya escampó. Sí, ya escampó, ya escampó. Ya escampó. Sí, es que mi apellido es por eso. Lluvia quita, quita lluvia. Exacto. Pero me hizo gracia, porque estábamos todos en la puerta y estábamos todos... ¡Qué frío y tal! Y él salió y dice, ya, ¿esto le llamáis frío? Entonces, luego, ¿cómo sois? Sí, sí, yo lo vi muy tranquilo. ¿Eh? ¿No lo notaste cuando salió? ¿Eh? O sea, ¿esto le llamáis fríos? ¿Cómo sois? Deja que lleves aquí dos meses y te aclimate el cuerpo. Ya verás. Bueno, vamos dejando esto por un ladito. Vamos dejando por aquí. Robert, cuidado en la cumbre, porque yo cometí una vez una imprudencia tremenda y además la imprudencia fue mayúscula porque le dije a mi madre que me acompañara a ver la nieve con la gracia y nos quedamos atrapados. Así que tengan mucho cuidado en la cumbre si van a ver la nieve, que se pasa muy mal si el coche se desliza. Pues mira, como tus circunstancias, seguramente mucha gente nos está llamando ahora. Y tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Rosa María Medina. ¿Qué me gusta cuando me lo dicen con apellido? ¿Me gusta más? No, 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 Rosa María Medina. Que te diga el segundo que también tiene madre. Venga. Bueno, mira, ya saltó la otra. Que digas el segundo apellido, Rosa. Vega, Vega. Rosa, Medina Vega. En honor a tu madre, mi niña. Sí, mi niña. ¿De dónde nos llamas? De Tejeda, de Gran Canaria, de uno de los pueblos más bonitos de España. Es verdad, es verdad. Mira, ¿y cómo está el tiempo por ahí? Cuéntame. Bueno, hace un montón de frío, pero bueno, es época de eso, de pasar mucho frío. Y más, estamos en la cuna de lo que es la almendra. Ah, eso es verdad. La almendrita de Tejeda, que es muy rica. Exacto. Bueno, y mira, ¿tienes así alguna cosita que te haya pasado hoy? No sé, un resbalón, una bola de nieve, una matapino. Lo que ha hecho un frío terrible, eso sí. Sí, ¿no? Pero bueno, súper contento porque se aproximan las navidades y es tiempo de eso, de pasar frío. Bueno, ¿y qué tienes previsto así para la noche buena? Ay, mi niño, la verdad que no tenemos ni idea. Algún mazapán de postre, polvorones y algo que se nos presente. Pero bueno, toda la familia, ¿no? Espero. Hombre, por supuesto, eso no falla. Mi marido, mis hijos, mi mamá. Estamos en plena campaña de la ciudad en la dulcería Nublo de Tejeda. Ah, mira. Ahí he comprado yo. Pues ven a comprar, que estamos aquí a piñón fijo, haciendo polvorones y almendras rellenas para endulzar todas las casas canarias. También te digo que aprovechando que te has dejado caer con la policía, si mandas una cajita tampoco sería un mal detalle. Bueno, ven para Tejeda, hombre, que te invitamos a mí. No, no, si yo subí, subo. Yo subí, subo. Yo subí para que vea un pueblo precioso. Pero ya que tú aprovechaste y dijiste, claro, la cuelo. Bueno, pues hombre, que se te vea un detallito. ¿No entiendes? No manda a la cajita, somos unos cuantos. No te preocupes. Gracias, gracias. Qué niña más buena ella. Oye, mi reina, que disfruten mucho. Y por cierto, que es una dulcería muy conocida por todos en Gran Canaria, que va mucha gente. Muchos hermanos estos medinadegas. Sí, fuera de aquí también. Claro que sí. Pues un besito muy grande y feliz Navidad. Igualmente, igualmente para todos los canarios y los foráneos. Bueno, pues hoy, señoras y señores, tenemos un programa de Navidad. Sí, señor. Y este programa de Navidad, aparte de que va a tener muchos contenidos, como siempre, nosotros les adelantamos un poquito lo que va a ocurrir. Así que, compañero, venga, que ustedes saben más que yo. Bueno, vamos a hablar de la agresión que sufrió en matrimonio en Playa Blanca, en Lanzarote. Y aprenderemos a protegernos. Es muy importante en estas fechas. Bueno, también hay otra cosa. Estamos en Navidad. Es tiempo de estar en familia. Pero, ¿y los niños? ¿Tienen deberes los niños? ¿Sí o no a los deberes? Hablaremos de ello. También hoy en Buenas Tardes, Canarias, que iba a decir. Te iba a pisar y iba a decir otra cosa. Pero bueno, Wandy, te toca a ti, efectivamente. Bueno, que lo que iba a decir. Que hoy en Buenas Tardes, Canarias, también vamos a hablar de los comedores sociales, de los bancos de alimentos. Porque en estas fechas tan señaladas, ¿verdad, Lito? Los canarios nos volcamos y somos muy solidarios con quienes más lo necesitan. Y hoy vamos a hablar aquí de ese tema. ¡Bien! Ahora, Iván. Y efectivamente hay muchos canarios. Ahora sí, claro. Es que me comía ya Wandy y que le tocaba a ella. Hay muchos canarios que durante estos días no van a poder viajar a Canarias precisamente por el coste de los vuelos. Es una situación que todos los años se presenta. Es muy difícil poder regresar a casa por Navidad. Y nosotros nos merecemos tener o poder vivir la Navidad con nuestra familia. Hay canarios que se han propuesto que esto cambie. Y hoy los vamos a conocer también en Buenas Tardes, Canarias. Roberto. Es que además hay profesionales. Profesionales que se han especializado en conseguir vuelos baratos. Y también vamos a dar todas esas señas que ellos conocen. O sea, un chollo, ¿no? Chollo. Son gente que se dedican a buscar vuelitos baratos para aquí y para allá y lo coordinan todo. Son profesionales del vuelo barato y nos van a enseñar. Y vamos a poner la parte sentimental. Va a estar muy emotivo porque le vamos a dar una sorpresa a alguien esta tarde que no sabe nada. Qué bien. Va a ser muy emotivo. Esa es la parte que más me gusta a mí. Ahí te vas a emocionar, Nartin, más todavía. Ya verás. Sí, porque son bonitos. Yo creo que eso, algo hemos conseguido en esta Navidad. Nuestra causa de dar alegría a la Navidad y de conseguir que muchas personas sean reconocidas desde la humildad y desde el anonimato, pero por quienes los quieren de verdad, yo creo que eso es un gran logro. Y lo hemos conseguido y hoy lo volveremos a conseguir. Por cierto, estábamos antes en el aeropuerto de Gran Canaria. Ahora nos vamos al aeropuerto de Tenerife, en los rodeos, en Tenerife, con nuestro compañero Cristian. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, compañero. Bueno, cuéntanos. ¿Se está viviendo ese momento de reencuentro? ¿Estás percibiendo que la gente, pues bueno, transmite ese amor que todos dicen que se vive en esos momentos de reencuentro en los aeropuertos? Un día muy emotivo, Roberto. Estamos hablando de además en la semana del día con mayor número de vuelos, 180 vuelos que van a pasar por aquí, por este aeropuerto del norte. Y claro, imagínate tú las emociones contenidas de todas estas personas que están esperando a sus familiares y que cuando llegan, pues rompen en un abrazo. Antes veíamos incluso con carteles, con globos. Muchísimas personas que lo que esperan es pasar estas fechas tan entrañables con sus seres queridos, como puede ser el caso de este chico. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿a quién esperas? A mis hijos que vienen de La Palma, que no los veo desde hace un par de meses, y vienen a pasar las Navidades con nosotros y eso. Supongo que muy emocionado también y con muchísimas ganas de verlos, ¿no? Hombre, evidentemente, claro que sí. Muchísimas, muchísimas. Estoy aquí con mi madre y estamos ya nerviosos porque... No se pierden unas Navidades con los seres queridos, ¿verdad? No, no, nada que ver. Yo perdí a mi padre en este año y parece que no, pero siempre falta alguien en la mesa. Y nada, el juego con mis hijos y eso no se cubre, pero falta, se nota. Siempre hay alguien que deja también huella y que por supuesto también está presente, aunque no esté físicamente. Sí, 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 hombre, muy presente, muy presente. Bueno, pues nada, ¿para cuándo está prevista la llegada? Bueno, se supone que para las seis, pero como esto es Canarias, tú sabes lo que pasa. Bueno, pues paciencia y sobre todo que disfrutes mucho. Muchas gracias, a ti también. Felices fiestas. Gracias, felices fiestas. Bueno, y también por aquí veíamos a este chico que está esperando a sus hijos y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos. Con ganas de llegar, con ganas de que llegue, tu ser querido, que en este caso es... Es mi padre, que viene de Alicante, que trabaja allí y pues muchas ganas de que llegue ya. Oye, ¿hace tiempo que no lo ves? Unos dos meses más o menos que está afuera. Y pues sí, muchas ganas de verlo y que vuelva a casa por Navidad. Es importante pasar las Navidades en familia, ¿verdad? Pues sí, aquí se ven momentos muy bonitos, todo el mundo abrazándose, todo el mundo queriéndose y como que le sube a uno el espíritu navideño, ¿no? Además, siempre llegan a estas fechas y lo que dan ganas es eso, es estar con los amigos, estar con la familia y claro, si tenemos que superar este tipo de circunstancias de que a lo mejor algún familiar ha tenido que irse fuera, pues lo mínimo es estar con ellos y pasar aunque sean unos poquitos días, ¿no? Por supuesto, tener la suerte de reunirse en estas fechas tan importantes y pasarlos juntos que es lo más importante de todo, estar unidos, en familia y con mucho amor. Oye, ¿cómo vas a recibir a tu padre? Con un abrazo enorme, enorme, que lo estoy viendo ahí esperando la maleta y ya me estoy subiendo por las paredes. ¿Viste antes los globos, los carteles? Sí, la verdad que es muy emocionante, qué ganas de que salga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Bueno, pues como ves Roberto, muchísimas personas también porque están esperando a sus familiares y te digo algo, esta terminal está abarrotada, abarrotada porque como nos decían antes también hay algunos vuelos que han venido con retraso y claro, se amontona aquí la gente y muchísimas escenas muy emotivas para pasar estas Navidades, así que vamos a estar muy pendientes de ellas y después en un ratito también volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Cristian. Nosotros a lo largo de la tarde conectaremos nuevamente contigo pues para ver todavía muchos más reencuentros de Navidad. Muchas gracias, Cristian. Mañana es muy buena y yo creo que la palabra reencuentro, amor va toda unida. Parece que es casi un sinónimo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos nuestros reencuentros en Navidad. A veces no son tan largos de aeropuerto, pero yo sí que creo que hay momentos en la Navidad en que a veces vemos amigos, familia, que hace tiempo que no vemos. Yo lo tengo una vez al año, sobre todo el 24 de diciembre, un grupo de amigos y los que no son tan amigos que se reúnen en un sitio determinado, en una terraza en Santa Cruz y ahí nos saludamos, nos deseamos las felices fiestas, nos abrazamos, nos contamos nuestras batallitas y al final pues te ríes y tienes que irte rápido porque si no pasa la noche ahí también. Yo creo que esto es cosa de la edad. De la edad, ¿no? No, yo creo que esto es cosa de la edad porque a mí... ¿Me estás llamando viejo o qué? No, 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 a los dos. Ah, a los dos. Es decir, no, ¿para qué lo vamos a negar? Es decir, la cuestión es que a mí me pasa lo mismo. Yo llevo ya así unos cuantos años, como 10 años por ahí que tenemos un grupito de amigos que tenemos la decisión, eso es, vamos, es decir, no puede haber nada, hombre, excepto causas mayores lógicamente, pero siempre el día de Navidad quedamos siempre a la una en un punto, en un local que ya quedamos siempre y ahí quedamos, nos vemos una horita, dos horitas, lo que sea, nos contamos, nos decimos, nos vamos, pero siempre. Y es verdad que hay veces que tardamos hasta un año en vernos, pero sabemos que nos vemos ahí. Sabemos que nos vemos en Navidad, además, en esa fecha señalada, eso es muy bonito. Yo no suelo tener muchos encuentros, siempre con la familia y tal, pero anoche, después de trabajar aquí tantas horas que estuvimos, a regresar a casa me encontré con mi consuegra. ¿Ah, tu consuegra que iba a venir? Vino, vino mi consuegra, con la novia de mi hijo, que son de Tenerife, encantadora, no sé si es por el ambiente navideño o lo que sea, pero nos dimos un abrazo como si nos conociéramos... No, 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 pero ella encantadora, nos dimos un abrazo como si nos conociéramos de toda la vida. No sé si por el ambiente navideño o qué, pero miren, muy bien, muy bien, mi casa llena de gente, estupendo. Ella nos está viendo ahora, ¿no? No sé, no sé si nos está viendo. Yo espero que sí. Por esta excursión. Yo creo que sí. Pues nada, ¿cómo se llama? Ella se llama Reme. Reme, Reme, que nada, que bienvenida, que disfrute usted, cuidadito, que es un poquito bienqueda. Bueno, pues hablando de la Navidad y de los reencuentros y de todos estos momentos emotivos, yo he de decir que, por ejemplo, yo, el día de Nochebuena, que ya nos reunimos todos en casa, eso de las siete y media a las ocho, cuando ya estamos casi todos reunidos, solíamos y solemos ya cada vez menos ir a las casitas de los vecinos y reunirnos todos y en cada una de las casas disfrutábamos del famoso plato de la Navidad que hay de todo. Está el turrón, está el chocolate, está las peladillas. Y nos sentábamos todos en torno a la mesa y hablábamos y le tocó algo en la lotería. ¿Verdad que sí? Y haces ese recorrido en casa de todos. Eso te sigue pasando ahora. Sí, todavía lo intentamos mantener. Vamos a casa de Nena, de Vicente, con mis tíos, con mis padres. Entonces procuramos mantener eso, ya menos. Pero sí es cierto que la víspera de, bueno, la víspera no, la noche buena, a eso de las ocho, antes de cenar, pasábamos por casa de todos los vecinos y es un momento muy bonito. Te lo prometo, me acabas de regalar un viaje en el tiempo maravilloso. Y a mí también. De verdad, te lo prometo porque, bueno, yo eso ni me acabo de acordar ahora porque es como cuando te saltan las chispas de la memoria. Y es verdad, yo recuerdo cuando era chico en el barrio, en Pico Viento, sí, éramos... Nosotros vivíamos aquí, vivía aquí Luisita, aquí vivía Marilayica. Y Paquita, ¿alguna Paquita también? No, Maricame la de la tienda. Isa, Isa la tía buena. Es que Isa fue la primera adolescente, espero que me estés viendo. Y te decíamos, Isa la tía buena, Gustavo. Y después ya aquí vivía Juanito el carpintero. Y entonces íbamos por todas las casas y es verdad, íbamos todas las casas, entrábamos los chiquillos, salíamos, venga, ta. Y yo recuerdo, pero vamos, la gente cenando con la puerta abierta. Eso. La puerta abierta. Eso es lo bonito. Y entrábamos y salíamos de una casa y de otra. Ya espera que lleguen los vecinos y que mantengan esas reuniones. Y como decía Lito, hay vecinos que son familia y yo tengo vecinos que para mí son de la familia. Qué bonito. Y ya te esperan con las puertas abiertas para compartir esa noche. De verdad, qué alegría me das sabiendo que eso todavía sigue pasando. Pero eso pasa hoy. A mí me pasa. ¿A ti? Claro, llevamos 40 años en el edificio, todos los conocemos. Y en Navidad nos visitamos, nos abrazamos y nos vamos cada uno a cenar a su casa. Vean todos los vecinos de las siete plantas, derecha e izquierda, un abrazo fuerte, los mejores deseos y después para casita. Qué bueno. Bueno, una cosa que les tengo que decir, señoras y señores, es que como saben ustedes, hombre, el tiempo nos está acompañando con fresquito, con tiempito frío. Así que nos pueden ustedes llamar al 676-435-236. 676-435-236. ¿Vale? Nos llaman y nos cuentan cómo está el tiempo. Pues, hombre, cuéntenos en La Palma, en El Hierro, en La Gomera, en cualquier isla, hombre. En Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Graciosa. Contra, llámenos de La Graciosa. Anda, y péguenos una llamadita ahí que nos haría mucha ilusión. Venga, margarona. ¿Vale? Y recuerden que hoy tenemos ya, son 600, Juanel, ¿eh? 600 en el peso justo. 600 euros. ¡Guau! ¿Qué no son? 600 euros. 600 euritos. 600 euros. 600 euritos que no andan nada mal, ¿eh? Que nos pueden venir muy bien. Bueno, yo creo que llega el momento de tomarme un respirito, vayan a un buche de agua y ya entonces arrancamos de una retaíla con todo y disfrutan ustedes de buenas tardes, Canarias, de un montón de cosas que ya les hemos contado que van a pasar y háganme caso, aquí siempre pasa algo más. Un momentito a public, cuatro minutos contaditos de reloj y volvemos enseguida. Buenas tardes, Canarias. ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! 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 ¡Qué me gusta a mí, José Feliciano! ¡Me encanta! ¡Cómo me gusta, Feliciano! ¡Cómo me gusta! Me parece maravilloso. Me parece un verdadero rey. Bueno, estamos en un programa de Navidad, pero a veces, aunque no lo crean, la Navidad no solamente son reencuentros, no solamente son felicidad, sino que a veces son, por desgracia, caldo de cultivo de otras muchas cosas, entre ellas la falta de seguridad, los robos, etc. Hoy contamos con David Ramos, que es gerente de una empresa de seguridad y que va a tener la gentileza de estar con nosotros y de aportarnos solución a muchas cosas. La cuestión es que en Lanzarote ha habido una agresión a un matrimonio en Playa Blanca, donde dos personas de 60 y 68 años han sido brutalmente agredidas y trasladadas al hospital Dr. Negrín. Justamente creo que tenemos al teléfono a un compañero periodista que ha llevado toda la información del caso y que me encantaría que pudiéramos contactar con él. Ya me dicen que sí, Jorge Col. Jorge Col, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Jorge Col, que además es director de Lanzarote. Un placer tenerte con nosotros. De Lanzarotelevisión, compañeros además. Y Jorge, sabemos que estás al tanto de esta noticia porque la has vivido desde el primer segundo. ¿Nos podrías un poco narrar desde un principio cómo ha sido todo este proceso? ¿Qué ocurre? Bueno, la verdad que fue el miércoles porque ocurrió la madrugada del martes para el miércoles y el miércoles al mediodía pues nos enterábamos y dábamos la noticia desde Lanzarote precisamente que se había producido una brutal agresión a un matrimonio en su chalet de Playa Blanca, que es la localidad turística del sur de la isla de Lanzarote. Y la verdad, sobre todo porque en Lanzarote ya recientemente había ocurrido también un suceso parecido donde otro matrimonio fue brutalmente agredido. De hecho, uno de ellos finalmente falleció. Y ahora estas dos personas, lo que ocurrió la madrugada del miércoles, realmente ha sido de una brutalidad tremenda porque se le propinó por parte de los presuntos delincuentes una realmente una paliza que lo ha llevado que estén ahora los dos en coma inducido en el Negrín de las Palmas. Madre mía. Como bien comentaba al principio, tuvieron que ser trasladados al hospital Doctor Negrín, fueron trasladados además urgentemente en helicóptero. Y me gustaría saber, si eres tan amable Jorge, qué fue lo que les sustrayeron, si se sabe más o menos qué fue lo que sustrayeron en este chalet, es decir, ¿por qué esta brutal paliza? Bueno, posiblemente porque todavía hay que decir que se ha decretado el secreto del sumario y por lo tanto todos los datos que se están dando son, pues, se va conociendo pues la fuente cercana a la familia de los agredidos. Pero realmente lo poco que se sabe es que se llevaron joyas y abrieron la caja de caudales, pero se ve que no había lo que ellos pretendían encontrar porque se crea en fuente cercana a la Guardia Civil, que es el que lleva el caso que se trata de un grupo de delincuentes organizado, ¿no? No es el clásico persona que entra en un chalet a robar, estas personas ya estaban dentro del chalet, le estaban esperando, primero entra la mujer y posteriormente entra el marido y le intentan son sacar, nos imaginamos, y eso es lo que se cree en fuente cercana a la familia, que creen que tiene una cantidad de dinero guardada en la casa, lo cierto es que esa cantidad por lo menos se cree que o no se le dijo o no realmente nunca la tuvo, ¿no? Y por eso, pues, estuvieron agrediéndole, dándole con golpe, se ve que con duro golpe en la cabeza porque tienen hemorragia, coágulo y realmente, insisto, todavía ni siquiera han podido declarar porque se lo encontró la mujer de la limpieza cuando llegó al chalet por la primera hora de la mañana, ¿no? Y se controló el panorama, toda la casa desbaratada, la mujer inconsciente y el marido, pues, haciendo, vamos, gimiendo en la parte baja de la casa, ¿no? En el sótano. Realmente ha sido, digo, brutal la palicia que recibió, que recuerda otro suceso que acaeció hace muy poco tiempo también en San Bartolomé, también en Lanzarote, donde otro matrimonio, en este caso un carpintero y su mujer, también era brutalmente agredido y finalmente uno de ellos ha muerto recientemente por la secuela que le dejó los golpes que le infligieron en este caso la banda de delincuentes, ¿no? ¿Tú crees, hombre, sabiendo cómo eres en cuanto a tu capacidad de periodismo e investigación y la relación que tienes, espero y conozco además perfectamente, con los medios de seguridad en Lanzarote, que puede haber alguna relación entre un caso u otro por parte, bueno, de los delincuentes que pueden tener alguna relación con estos dos casos? Bueno, la relación realmente se especula que algo, por lo menos el modo operandi es muy parecido a lo que ocurrió en San Bartolomé. Lo que pasa es que es muy arriesgado decirlo en estos momentos porque la Guardia Civil no suelta prendas, es lógico, están haciendo las averiguaciones oportunas, se han desplazado equipos especiales para tratar de ver si alguna huella puede identificar a quienes fueron los posibles delincuentes. Pero yo se asemeja mucho y lo cierto es que era una banda organizada que venía procedida de Tenerife porque parte de ellas fueron detenidas y fueron juzgados, ¿no? Que vienen también de otro porque es que en Lanzarote la verdad que hemos tenido en los últimos tiempos brutales asesinatos, ¿no? Un asesinato también de otra persona hace escasamente dos años que fue capturada en su garaje y posteriormente, después de sufrir una fuerte paliza, matarlo y esconderlo en una especie de cueva de una montaña cercana a Recife. Lo cierto es que hay una sensación de inseguridad bastante grande en los últimos tiempos y es verdad que en la localidad de Playa Blanca, una localidad turística que no sé si ustedes conocen, pero me imagino que sí, muy popular, una de las que más ha crecido en los últimos tiempos. Y realmente me decía hoy la alcaldesa de Yaisa que no puede ser que solo haya una pareja habitualmente de guardia civil para vigilar una población presidente de más de 15.000 personas y una flotante de turistas alrededor de las 20.000. Jorge, precisamente hoy nuestros compañeros en Lanzarote están haciendo un trabajo de investigación y de contactar con los vecinos de la zona para que noten su opinión al respecto. Jorge, muchísimas gracias por haber estado en Buenas Tardes Canarias, gracias por compartir con nosotros este tiempo de televisión. Gracias, muy amable. Gracias, Roberto, hasta luego. Me dicen que ya tenemos conexión con Lanzarote, así que vamos a conectar y después, si les parece bien, tomamos con conocimiento de causa total y comentamos toda la situación. Faina Curbelo, nuestra compañera en Lanzarote, parece ser que está justamente en la zona y bueno, conocedora de esta situación, ha estado trabajando a lo largo del día para obtener información. Faina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Aquí nos encontramos en la puerta de la vivienda de Ita y de Goyo, este matrimonio lanzaroteño que sufría este brutal ataque y que ha dejado conmocionada a gran parte de la población, desde luego a los vecinos y también a los empleados. Hasta allí nos desplazábamos en el día de hoy para que nos dieran novedades esta tarde, la última hora acerca del estado de salud. Allí ellos, los mismos empleados, nos comunicaban que afortunadamente esta pareja se encuentra estable, aunque aún siguen sedados, pero ya fuera de la gravedad en la que ingresaron en el hospital, doctor Negrín. Entiendo que un poco habrás percibido en la zona y habrá, pues bueno, por lógica tiene que haber comentarios. ¿Qué percepción tienes de la zona? ¿Qué sensación hay de inseguridad? No sé, ha habido pues la inquietud típica que suele ser, pues bueno, llamamos más a las fuerzas del orden o a lo mejor contratamos más servicios privados de seguridad. ¿Qué te está comentando la gente de la zona? En absoluto, Roberto. Por un lado, tenemos que la zona donde residen es una urbanización súper tranquila. Por otro lado, no se conocen eventos de este tipo. De hecho, estoy con una familia vecino del matrimonio que recibían con estupor la noticia y que aún siguen en shock. Aquí tenemos a Tatiana, sus hijos. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, por favor, cómo recibiste tú la noticia de esta agresión a tus vecinos. Para nosotros era un muy grande shock, porque nosotros conozco un poco por verlo y todo y son de verdad muy simpáticos y muy buena gente. Llevas 20 años viviendo aquí. Cuando tú llegaste a esta zona, nos comentabas que esto era muy tranquilo, muy seguro, que los muros eran muy bajitos incluso. Sí, tenemos solo 80 centímetros de altura y eso es muy poco. Pero una noche mi madre quiere cerrar la ventana y lo ve alguien en el jardín y ella tiene un shock. No puede gritando, pero toca la ventana. Y así esa persona tenía miedo y se fue. Después mi padre le ha dicho que hacemos más altura la muros, así que tenemos un poco más seguro. Pero normalmente aquí muy súper tranquilo. Una zona tranquila, como ves, Roberto. Y unos vecinos muy, muy queridos también. Bueno, Faina, muchísimas gracias por transmitirnos este momento de actualidad. Justamente ahí, esa es la puerta donde han entrado una banda que parece ser organizada y que han agredido brutalmente a dos personas mayores de 60 y 68 años que se encuentran ahora mismo en coma inducido en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. Es un caso que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, ahora mismo, en ese instante donde está Faina, ha ocurrido todo hace tan solo unas horas. A mí me gustaría un poco que entráramos en saber y en conocer, aprovechando que tenemos aquí a David Ramos. Hola, David. Buenas tardes. A mí es lo primero que se me ocurre, después de haber visto todo esto, si realmente nosotros estamos seguros en nuestras casas, en nuestro domicilio. Sí, podríamos decir que estamos seguros siempre que se tomen unas medidas de seguridad mínimas, ¿no? No siendo excesivamente confiados y, bueno, como digo, adoptando siempre alguna medida de seguridad adicional, sobre todo en estas épocas de cuando llega el verano y ahora en las navidades, que se producen más robos y más tipos de hechos de este tipo. ¿Y qué les interesa, David, a estos atacantes, a estos allanadores, llevarse especialmente? Principalmente lo que buscan son objetos de valor. Pueden ser joyas, pueden ser equipos electrónicos, puede ser dinero en efectivo, que aún mucha gente guarda en las viviendas creyendo que es un método seguro y que desde aquí deberíamos decir que no es nada recomendable, sino que utilicen siempre lo que son cajas de seguridad de entidades bancarias o de empresas de seguridad que también disponen de cajas de seguridad donde poder hacer custodia de valores como puede ser dinero en efectivo, como puede ser joyas. En cualquier sitio de estos dos podría ser recomendable, pero nunca en la propia vivienda y menos cuando estamos expuestos a situaciones como las que ocurrió en Lanzarote. Muchas gracias. Después de escuchar a la compañera, a Faina y también a Jorge, el compañero, me pregunto si es habitual este tipo de agresiones, porque no todos los días se oye este tipo de noticias. No es lo habitual el tipo de agresión con robo con intimidación. Lo más habitual son los robos con violencia, que puede ser cuando entran en una vivienda, destrozan una puerta o una ventana y roban, pero muy rara vez con los propietarios dentro de la vivienda. No es lo más habitual y son casos bastante aislados. David, en este caso en concreto hablamos de dos sexagenarios. Generalmente cuando esta gente que pretende robar entra en casas, incluso con la gente dentro de la propia casa, como es el caso, al final suelen atacar, suelen preferir gente mayor, gente con avanzada edad. Esto es lo habitual. Así es, sí. Siempre suelen ser en personas mayores por estar más expuestos, más indefensos y además muchas veces son objeto de un seguimiento previo por parte de los delincuentes. No suelen ser robos, por así decirlo, improvisados, sino llevan un seguimiento previo y vemos que en muchos de los casos sí hay un seguimiento anterior al robo y cuentan con información de la rutina diaria de las personas, en este caso personas de avanzada edad. Es decir, que tienen un control sobre ello. Exacto. Al pie de un poco de lo que comentamos, es decir, cuando nos encontramos en la situación de que podamos vernos con una persona dentro de casa, que ya vemos claramente cuál es su actitud, ¿cuál debería ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? La principal sería no entrar nunca en confrontación con la persona o los delincuentes que hayan accedido a la vivienda. Siempre seguir sus indicaciones y en el caso de que nos amenacen, pues si tenemos cualquier objeto de valor, pues entregarlo, pero nunca entrar en confrontación con la persona o delincuentes que estén en la vivienda. En caso de producirse lo que dice Roberto, llegar a una agresión, ¿cuáles son los límites de la legítima defensa? Es decir... Como comentaba en la anterior pregunta, pues siempre no hacer enfrentamiento. Evitar el enfrentamiento a toda costa. No sabemos ante quién nos encontramos, cómo puede reaccionar y normalmente reaccionar de manera violenta. Siempre, como digo, no enfrentarse... Vale. De acuerdo. ¿Qué consejo daría usted para que no entraran en el domicilio? Por ejemplo, las puertas y las ventanas bien cerradas y con seguridad... Sí. Hay una serie de elementos de seguridad que son hoy en día los más recomendables. Sobre todo recomendaríamos los sistemas de alarma. Los sistemas de alarma no son 100% disuasorios, pero sí son muy efectivos y tienen un carácter disuasorio importante. Un sistema de alarma evita en muchas ocasiones que no se entren en la vivienda. Y luego otra recomendación que todo el mundo debería hacer es cerrar bien puertas y ventanas. Contar siempre con una puerta de seguridad con todas las medidas de seguridad que conlleva, ¿no? Con doble hoja, con el botín de seguridad. Y luego otro tipo de recomendaciones sería mantener los sistemas de seguridad siempre activos, aunque saliendo por poco periodo de tiempo de la vivienda, tener siempre activado el sistema de seguridad. Hay personas, le quería preguntar nada más, que muchas veces esconden las llaves. Todos lo hemos visto en el felpudo, al lado de la puerta. ¿Eso no es recomendable? No es nada recomendable ni dejar llaves en sitios como puede ser en un buzón, debajo de una planta. Estos temas ahora mismo, como están los temas, pues no son nada recomendables. Mejor, preferiblemente, dejarle la llave a un vecino, a un familiar y evitarnos así sustos mayores. Como comentaba Nardi, hablando de medidas disuasorias, por ejemplo, yo conozco mucha gente que le han recomendado tener quizás un perro adiestrado porque puedes advertirles de que se está acercando alguien en casa. O por ejemplo, cuando vivimos fuera de lo que es el casco urbano, pues un buen alumbrado exterior quizás podría ser una buena medida disuasoria, ¿no? Esos dos elementos, tanto tener un perro como un buen alumbrado son disuasorios, pero como les comentaba, el sistema más efectivo hoy en día es un sistema de alarma que se puede reforzar con cámaras de seguridad y que, bueno, en el mercado hay diferentes dispositivos que se adaptan a cada tipo de vivienda, a cada tipo de persona y son los más recomendables. Obviamente, tener un perro puede ser de carácter disuasorio, pero siempre de contar con un sistema de seguridad va a ser mucho más efectivo. ¿Se pueden elegir después las imágenes de las cámaras? ¿Se pueden servir para llevar la denuncia a la policía? Exacto. Normalmente cuando hay un robo y queda registrado tanto en cámaras de seguridad como en los sistemas de alarma de última generación que también sacan fotos y pequeños vídeos de lo que está ocurriendo, todo esto luego lo requiere la policía y se informa a la policía y ellos contrastan con su base de datos y con su información de los indicios que puedan tener. Con respecto a las alarmas, porque veo que hace bastante hincapié en ello, a ver, el tiempo medio de cuando tenemos una alarma y de alguna manera, pues eso, tocamos el botón de alarma porque escuchamos a alguien que entra además, ¿cuál suele ser el tiempo medio en el que la policía o el servicio de seguridad privado actúa? En caso de un accionamiento voluntario del sistema de alarma, pues la central recicladora de alarma se pone en contacto con los propietarios de la vivienda informándoles de que han recibido la señal de alarma. Si vemos que el propietario no responde a la llamada o hay algún indicio de que puede estar siendo coaccionado, de hecho hay una palabra clave que se suele decir en caso de un asalto de este tipo para advertir a la receptora que está siendo coaccionado, lo que se hace es inmediatamente ponerlo en conocimiento de la policía y además también se envía lo que normalmente se llama un servicio de la cuidad, que es un vigilante de seguridad que puede estar por la zona perfectamente y que puede llegar en cuestión de muy pocos minutos, al igual que la policía. Ah, mira, qué interesante. Es que es importante conocer ese tiempo de respuesta. Sí, qué bien. Y si vamos a estar fuera de casa, como es la época ahora de Navidad y vamos a tener unas vacaciones medianamente cortas, ¿hay algún truco, alguna cosa que se deba hacer aconsejable? La recomendación importante sería, bueno, sobre todo en tema de redes sociales, no publicar permanentemente que nos vamos a encontrar fuera de la vivienda, que nos vamos a ausentar durante X periodo de tiempo, porque eso ya son indicios más que suficientes para llamar la atención. También recomendaciones, pues dejar siempre las persianas no del todo cerradas, nunca quitar la electricidad por completo de la vivienda, es decir, si alguien toca el timbre que suene, también importante sería comentar a algún vecino, algún familiar de que nos vamos a ausentar y que periódicamente vaya por la vivienda y nos retire las cartas, la correspondencia, que la abra, que vean que hay cierto movimiento. Esas serían las recomendaciones más básicas y que todo el mundo podría hacer. Oye, estamos también hoy contrastando, aparte de estos temas de actualidad, la actualidad temporal que hay en Canarias, porque, oye, está siendo fresquito. Y precisamente en un sitio y en un lugar donde está cayendo, pero bien, es en las cañadas del Teide y tenemos una persona que nos ha llamado desde allí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. José Manuel. Bueno, parece ser que hemos tenido un problema en la conexión. No me extraña, tal como está el tiempo allí. No me extraña. Bueno, Wendy, tú ibas a continuar con la siguiente pregunta. Ah, perdón, Fátima. Yo quería, David, una cosita. Hace un par de años, en casa de mis tíos, entraron, robaron y se llevaron prácticamente de todo. No han vuelto a recuperar esas pertenencias que les robaron. ¿Es posible realmente recuperar las pertenencias y qué hay que hacer para facilitar esa recuperación? Bueno, una medida de precaución que deberemos de hacer sería anotar todas las referencias o códigos de los elementos de sistemas electrónicos que tenemos en la vivienda de valor que puedan ser robados y en caso de que a posterior investigación podamos contrastar, podamos informar de que son elementos de nuestra propiedad para facilitar la identificación. Importante tener el reconocimiento mediante la referencia, los códigos, de los elementos. ¿La fotografía? Una fotografía, si es detallada y, bueno, puede servir siempre que, cuando sea bastante detallada del objeto del robo. Sí, sí. Claro, pero fundamentalmente yo entiendo que también es un poco tomar los números de referencia, las joyas, tomarlas muy cerca, para que tengan claro, muy claro que esas joyas son tuyas. Porque, claro, si tú coges un tocadisco, por poner un ejemplo, ¿no?, que ya no hay, por cierto. Pero, vale, me he ido a lo más antiguo, ¿no? Sí, bueno, venga, pues cogemos el pendrive. Entonces cogemos el pendrive y le sacamos una foto, pues, pavo, puede parecer de cualquiera. Lo más recomendable sería, como comentábamos, los objetos de valor, como pueden ser joyas de pequeño tamaño, el dinero en efectivo se guarde, se custodie siempre en una caja de seguridad, que a poder ser la caja de seguridad tampoco tiene que estar en la vivienda, sería lo que sería una caja fuerte. Si son objetos de bastante valor, de mucho valor, tenerlo en una entidad bancaria o en una empresa de seguridad que también tiene ese servicio y a unos precios muy interesantes. Bueno, señoras y señores, lo que hacemos es, como siempre, ya saben ustedes, un alto en el camino y con la actualidad. Y hoy, más que nunca, conectamos con los servicios informativos de la Televisión Canaria. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, vamos a contarles algunos de los titulares que trae este viernes, una jornada, sin duda, especial, vísperas de la Nochebuena de mañana sábado. La noticia del día es política, sin duda, ruptura del pacto de gobierno aquí en Canarias entre Coalición Canaria y Partido Socialista. El presidente Fernando Clavijo anunciaba a primera hora de la tarde el cese de los consejeros socialistas, cerrando así varias semanas de crisis previa. El detonante ha sido el reparto de los fondos del FEDECAN, uno de los asuntos que más tensiones había creado entre los socios de gobierno. El presidente Fernando Clavijo anunciaba la decisión de cesar a los cuatro consejeros socialistas nada más terminar el consejo de gobierno en el que se aprobó y del que se ausentaron por segunda vez en dos meses los representantes del Partido Socialista. Por segunda vez en un mes han decidido ausentarse en los asuntos que se debatían en el Consejo de Gobierno, asuntos de vital importancia para la estabilidad del gobierno y el bienestar de los ciudadanos de Canarias. Por ello, a pesar de la paciencia que he tenido a lo largo de todos estos meses, tengo que transmitirles que la paciencia no es infinita. Por cierto que Coalición Canaria ya ha anunciado que el Comité Permanente del Partido se va a reunir este próximo lunes para analizar la situación creada tras la ruptura de este pacto. Y pocos minutos después de la comparecencia que acaban ustedes de escuchar del presidente Clavijo, lo hacía, comparecía la hasta hoy vicepresidenta Patricia Hernández, que calificaba la situación de la mayor crisis institucional en la historia de Canarias. Según dijo Patricia Hernández, la intención de los socialistas ha sido siempre que el FEDECAN sea un modelo de desarrollo para Canarias y no una herramienta para dividir a los canarios. En dos actos hemos asistido a un engaño y no a un engaño a sus socios de gobierno, a un engaño a la sociedad canaria y a un engaño en sede parlamentaria. Y también pocos minutos después de estas palabras, la comisión gestora del Partido Socialista aquí en Canarias ha emitido un comunicado, lo ha hecho esta tarde, en el que respalda la labor realizada por la vicepresidenta y su equipo de consejeros del Partido Socialista. Y otro de los asuntos del día, ya al margen de la agenda intensa política, es el tiempo revuelto. El servicio de carreteras del Cabildo de Tenerife mantiene cerradas al tráfico, ténganlo en cuenta, las carreteras de acceso al Parque Nacional del Tey, del Hielo y la nieve han obligado a cortar la circulación tanto en el norte como en el sur de la isla. Las carreteras afectadas son la Tenerife 21 por la Orotava y la 24 por la Esperanza y Arafo. También continúa cortada la Tenerife 38 desde Boca Tauce a Chío. El Cabildo tinerfeño espera que se restablezca la situación a comienzos ya del próximo lunes. En Gran Canaria frío también ha llegado no solo, sino acompañado de agua nieve, lo que ha traído a algunos curiosos hasta la cumbre de la isla. Las temperaturas han bajado considerablemente hasta un grado y las previsiones apuntan a que el frío, la lluvia y también el viento van a continuar en las próximas horas, por lo que no se descarta que la estampa navideña también se repita ahí en la isla de Gran Canaria. Bueno, ya ven, van a ser unas navidades frías y como ya estaba en previsión, pasadas por agua. Lo vemos todo con detalle como siempre a las ocho y media en la segunda edición del Trenoticias. Sigan ustedes con Buenas Tardes Canarias. Hasta luego. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero. Un abrazo a Feliciano que a mí me encanta. Yo crecí con Feliciano, lo digo de verdad, escuché muchísimas canciones de José Feliciano, un maravilloso intérprete. Bueno, vamos con esa llamada que teníamos ahí pendiente, que va relacionada con el tiempo que estamos viviendo en Canarias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? José Manuel. José Manuel. Es decir, que eras el que yo estaba esperando. Debe ser, debe ser, debe ser. Debe ser. Mira, José Manuel, ¿estás en las cañadas del Teide? No, estoy en la cruz del Teide. ¿En la cruz del Teide? Pues vamos, cerquita estamos. Casi, casi. Casi, casi. Cuéntame un poquito cómo está la cosa por ahí. Bueno, el tiempo está fresquito, temperatura bastante baja y el viento ha estado bastante fuerte. ¿Y tienes una idea aproximada de la temperatura, si tienes un termómetro por ahí? No, pero la sensación térmica anda entre 13, 12, 13 grados por ahí. Uy, ya está bajito. Está bajita, está bajita. Es que es curioso, cuando nosotros le decimos esto a gente de península, se ríe, claro. Dicen, mira tú, 12, 13 grados, que es una maravilla. Y sin embargo, los canarios aquí, con 12, 13 grados ya, nos ponemos guantes, bufanda, gorro y volar. Sí, sí. Yo creo que la sensación térmica es de más frío. Claro, porque aquí hay mucho humedad. Es un frío húmedo, claro. Oye, tengo entendido que ya han cortado varias carreteras, ¿no? Las carreteras de acceso a las cañadas por la Rotava están cortadas. ¿Y alguna más te has enterado? No, no, no. Sé que por el norte está cortada, por la Rotava, pero no sé si por algún lado más la habrán cortado. Bueno, por lo visto tengo entendido que con el viento y la nieve. Y mira, ¿y bien hay mucha nieve? Se ve blanquito. ¡Ah, qué rico! Es una gozada. Hombre, tú sabes que el niño tiene que nacir con nieve, si no, no hace. Sí. Eso es verdad. O sea, pero es que, a ver, yo creo que los canarios tenemos siempre esa singularidad con la nieve, porque estamos todo el año con un tiempo maravilloso y cuando llega es como que alegría, ¿no? No, 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 no. Nos ponemos eufóricos. Sí, sí, pero me gustó mucho lo que dijiste antes con respecto a eso de que, ¿verdad? Cuando llega la Navidad, los chiquillos y todo, como los llevamos a ver la nieve. ¿Estás fijado? Sí. Al chiquillo lo embutimos, al chiquillo le ponemos un panty. Le ponemos, es coño, un panty. Dos calcetines de lana, un calcetín de deporte. Le añadimos arriba un pantalón. Después le ponemos un pantalón acorchado al niño. Acorchadito. Un pulove de cuello cerrado, una bufanda. Y después le metemos una norá que no se lo pone un esquimar. Efectivamente. Y el niño va gozando, le pones un plástico y para adelante. Exacto. Y al niño le mete además un gorro, ¿sabes? Prensado, que se le queda al niño aquí la marca. Que pone 49 poliestes y 80 algodón, ¿sabes? Aquí en la frente. El niño va con eso. Le meten dos guantes y lo que acabas de decir tú. Efectivamente. Yo una vez, yo esto lo he visto. Yo lo contaba el otro día porque esto lo he visto yo. Esto lo vi yo, ¿eh? Cortaba una garrafa, cortó la garrafa, sentó al niño en la garrafa y lo tiró por la ladera para abajo. Como si fuera un trineo. O no se gana el daño con tanta ropa. No, no, no. No, pero lo que dice él también es verdad. El plástico, coge un plástico y te tira por allí. Disfruta. Oye, pues... Y que disfrute. Muchísimas gracias por llamarnos, por contarnos este tiempo tan maravilloso que estamos viviendo. Que por suerte, hombre, está frío. Pero está siendo bueno, no está haciendo daño, como solemos decir. No, estamos en diciembre y es lo que toca vivir. Porque lo que no nos corresponde, no nos corresponde. José Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Y mi niño, feliz Navidad, felices fiestas. Igualmente. Felicidades. Y que el nuevo año te traiga algún deseo. Que con uno vale. Con uno me conformo. Con uno vale. Gracias. Suerte, salud. Gracias, mi niño. Bueno, tenemos otra llamada más. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Esteban. Hola, Esteban. ¿De dónde nos llama? De la isla de La Palma. De la moleña. Por Bacera. Tiene que estar haciendo fresquito, ¿no? Pues no está tan malo ahora mismo. ¿No? No. Ah, pues yo hacía que hacía fresquito por ahí. Va a ser fresco, sí. Estamos en invierno, pero no está tan malo, ¿no? Mira, ¿qué temperatura tendremos ahora mismo por ahí? Pues tal vez 17, 18. Ah, no. Está bien. Pero hay nieve en los roques. He visto que sí. Dicen que sí. Ah, vale. Hombre, pues entonces, a ver. Donde tú estás, está 17, 18. Pero como tienes palos roques. No, arriba no se puede. Mira, ¿sabes si ya han cortado el acceso? La verdad que eso no lo sé. Oí de circo, bueno, vi por internet como que había algo de nieve, pero no sé si habrán cortado. Bueno, porque suele pasar mucho, igual que pasa siempre con el acceso al teide. Que en cuanto a los roques nieva, la cosa se pone un poquito enfocada. Y agua llena, es peligroso. Claro. Ayud, uno vive el clima, otro es mucho más agradable. Es más agradable. Porque claro, tú sabes que aquí lo de las cadenas, las únicas cadenas que llevamos aquí los canarios son los fantasmas. ¿Me entiendes? Para ver cómo se van a estar alguna vez aquí. Y poco más, exacto. Y alguna vez arrastrándola en Semana Santa. Pero como tú le digas a un canario que tenga que poner cadenas en el coche, te dice... Y cómo lo muevo, y cómo lo muevo. Y dónde está ella. Exacto. Así que bueno, pues oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por llamarnos, oye, que es un detalle precioso que compartas con este tiempo de televisión de Buenas Tardes Canarias. Pues que nos vayas contando, como otros muchos que nos están llamando de todas las islas, pues cómo está el clima. Muchas gracias, felicidades. Que disfruten mucho de la familia estos días. Igualmente, con el otro del canal. Gracias, muy amable. Ay, qué bien. Generalmente, lo que decimos todos cuando conducimos es, no me va a pasar. Yo, aquel día, que de verdad es horroroso, y me acuerdo cada vez que lo nombren aquí, yo soy de esas personas que digo, a mí no va a pasar porque creo que conduzco bien, mis amigos lo dicen. Y fui confiado a la cumbre, además. Digo, voy a llevar la cámara de fotos a sacar fotografías. Cuando hay advertencia, no cojan el coche. Lo pasé muy mal. Mi madre iba de copiloto, mi madre optó por agarrarse del... puso las manos en el salpicadero. Claro. Ella en silencio. Yo la miraba y el coche seguía deslizándose. Sí, sí, sí. Había uno delante, además, que estaba mirando para atrás y decía, voy a ver quién viene porque me la va a pegar. Es decir, me va a dar el golpe, ¿no? Y fue una situación horrorosa. Al final el coche se quedó arriba inmovilizado, no lo dejaban salir con el vehículo. O sea que, por favor, que sigan. Pero es que hay que tener cuidado porque eso que tú acabas de comentar, yo hace muchos años que había menos control todavía. Pero recuerdo esa subida, ¿verdad? A la cumbre y seguro que pasa lo mismo en Tenerife. Cuando llega, ven, vamos, todo el mundo a ver la nieve. Hay momentos que, como te coja un momento de temporal complicado, lo primero que hace la Guardia Civil de Tráfico es decir, usted deja el coche aquí y se baja usted como quiera, pero el coche de aquí no se mueve. Eso es así, es normal y es por la seguridad. Porque no piensen que es por gusto, sino es por su propia seguridad, ¿eh? Nos están protegiendo. Efectivamente, que eso es lo primero. Bueno, hablando de seguridad, de proteger, de muchas cosas, ha surgido, pues, oye, una cierta controversia con la Navidad con respecto a los deberes de los niños en Navidad, ¿vale? Porque empiezan las vacaciones y, bueno, hay muchos profesores que ponen deberes, otros que no. Hay padres que están de acuerdo, otros que no. Bueno, tenemos con nosotros a Diana Granel, asesora en el Centro de Profesorado en Lanzarote. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, oye, partiendo de esa situación, no te voy a preguntar si son buenos o si son malos, pero sí a mis compañeros me gustaría preguntarles los que tienen hijos o tienen relación con niños pequeños. ¿Tú, por ejemplo? Yo tengo un niño, bueno, tengo dos hijos, pero en este caso en edad escolar tengo un hijo de 14 años y, bueno, y tiene deberes en Navidad. Y, bueno, oye, pues no me parece, ¿vale?, que si están todo el curso, hombre, sí, trabajar un poquito, pero no deberes todo el tiempo con un montón de cosas que hacer. No. Entonces, ¿cómo podrían compaginar los niños el periodo de Navidad, de descanso, de estar en familia con los deberes? Yo creo que, de todas maneras, es verdad que se ha creado una controversia bastante grande y me gusta como lo han planteado, que no es ni sí ni no, porque es mucho más profundo, ¿no?, todo el tema en sí escolar. Está claro que en vacaciones, es decir, el niño necesita descansar. Tiene que tener vivencias, tiene que disfrutar y tiene que llegar después de vuelta de las vacaciones con una cantidad de experiencias que contar y que compartir, que después el profesor va a hacer uso de eso, ¿no?, de todo eso que me tienes que contar. Yo no creo que sea pecado que manden algo, pero sí está claro, sí es verdad que yo no considero que llenara un niño en vacaciones de deberes, porque si no parece que se va a desconectar. Tú cuando trabajas y tienes vacaciones, quieres vacaciones. Pues cuando, bueno, llega el niño a vacaciones, pues también creo que es merecedor de sus vacaciones. ¿Eso de perder el ritmo en la vida, con muchos deberes o con pocos deberes? Es como cuando uno, hombre, claro, está claro, cuando uno se acostumbra a levantarse tarde, a jugar, pues a lo mejor la primera semana, pues es normal que vienen con esa ansia de contar con esa alegría, con esa ilusión de las vacaciones, pero como nos pasa a todos cuando empiezas a trabajar, ¿no?, después de vacaciones, ¿no? Uno no empieza y automáticamente tienes un ritmo espectacular, pero bueno, no pasa nada. O sea, que no se pierde la vida. No pasa nada, son dos semanas. Entonces es bueno que no hagan deberes en Navidad para que desconecten, ¿no? Yo creo que lo que... Yo creo que no podemos poner el foco en el aprendizaje de los niños en los deberes. Eso es lo que no puede estar. Lo que creo que los que somos... Me encantan los sonidos. El niño se privó todo. Sí creo que quienes tenemos las responsabilidades del aprendizaje del niño somos nosotros, los que nos encargamos de esa parte formal y curricular. Creo que no podemos poner el foco en las familias y esa pelea constante todos los días del niño y los padres, y el niño y los padres para sacarlos de ver. A mí me gustaría hacer un planteamiento. Es decir, ¿quién define, quién concreta qué cantidad de deberes, si los deberes son buenos, si los deberes son malos? Porque aquí, claro, después entramos en un cierto conflicto. Un profesor que dice, no, los deberes son muy buenos, ya le venga, te mando 42 tareas. Pero después topa con una madre que considera que no. Es decir, ¿de qué manera se puede ajustar esto? ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Se puede hablar con los profesores y decir, oiga, mire, no, a mi hijo no? Porque claro, ya empezamos a medir raceros. Ahí yo creo que hay un problema grande que hoy en día sí tiene la sociedad. Y es que yo creo que tenemos que volver a hacer piña la familia en la escuela. Yo creo que independientemente de que hayan todavía temas en los que no estemos de acuerdo, ponernos como en bandos contrarios no es lo más adecuado para el niño, que al final es el beneficio que queremos todos. ¿Cómo se llega a mojar un equilibrio o a un consenso? Bueno, si deberes sí, si no, o cuál es el objetivo. Yo siempre lo que me pregunto, cuando me preguntan deberes sí o no, digo, ¿qué quieres conseguir con los deberes? Y en función de lo que quieras conseguir, te diré si sí o si no. Y yo creo que eso va en el docente con la formación que tienes, con la metodología que tú usas. Y además, incluso nos meteríamos en el propio sistema de la educación. A veces, a lo mejor llenan de deberes porque no da tiempo en clase. Entonces lo que hay que plantearse, el problema son los deberes. O el problema es, no el profe, sino en sí el cómo está organizado la escuela. Es decir, yo no que no pongo el foco en la casa. El niño en casa tiene, claro que puede haber algo, no pasa nada, y coge rutina y puede venir bien. Pero está claro que en casa hay otras prioridades. Entonces, ¿eso es lo que tú recomendarías a las familias como especialista? Hombre, yo la palabra recomendar me parece un poco grande, ¿no? Para decir que voy a recomendar a las familias lo que tienen que hacer. Porque creo que no hay nadie que quiera más a su hijo que su propia madre, su propio padre, ¿no? Desde el punto de vista educativo, ahora llegan vacaciones y yo lo que te voy a pedir es que al niño lo lleves al cine, lo lleves al teatro, que disfrute leyendo, que te sientas después de una ducha calentito con tu chocolate y que se ponga a leer, que juegue, que esté con niños, que le pregunte a los abuelos cosas, que todo eso, esa mochila de vivencias que me va a traer a la escuela y que yo eso lo voy a usar. A veces que la gente lo que te dice es que quiere reforzar. Y yo siempre digo, eso es un arma de doble filo, porque si no sabemos ayudarle bien, él está dando un plato que no le gusta, se lo doy doble. Pues a veces, es que esto es muy personalizado, es decir, no es tan fácil hablar sí o no. Es decir, es un tema mucho más profundo, ¿no? A mí, sinceramente, me gusta muchísimo ese sistema, pero siendo así, en ese sentido, se puede decir que estamos sufriendo o experimentando un cambio de perspectiva, ¿no? Porque antiguamente, en época de Navidades, a los niños se les enviaban bastantes deberes. Sí, yo creo que sí es verdad que desde el... Bueno, cambiando, realmente lleva tiempo atrás, se habla de un... Bueno, donde el foco no es tanto el aprender un número de conceptos enormes, de contenidos enormes, sino todo mucho más práctico, más competencial, porque la sociedad te lo pide ahora mismo. Tú hablas con las empresas que están pidiendo en el trabajador y va mucho más allá de un listado de contenidos, porque hoy en día todo es en el móvil, lo saca y lo consigue. Entonces, creo que en la escuela te podemos dar, plantear al niño, poner al niño en situaciones de aprendizaje, que el niño se vea ahí en controversia y lo saque, sea competente, ¿no? En la casa eso no lo vas a tener, ¿no? Que no estoy diciendo que sea malísimo el que marquen algo de deberes, que ni mucho menos. Yo creo que lo bueno de haberse tenido aquí y de haber hecho buenas preguntas, y digo buenas porque son las que creo que realmente aportan, es decir, al final tenemos que buscar eso, las preguntas que aporten, la conclusión es que tenemos que hacer piña entre profesores y padres y buscar las circunstancias concretas de cada uno de nuestros hijos, es decir, bueno, ¿cómo es mi hijo? ¿Le hacen falta más deberes? ¿Le hacen falta menos deberes? ¿En este momento es el adecuado, no? Muchas gracias, de verdad. Un placer tenerlo. A mí creo que no hay cosa más bonita en la vida que los saltos generacionales, ¿no? Hablábamos ahora mismo de los niños, de esos niños que crecerán, se convertirán en adultos como nosotros y algún día llegarán como nosotros también, ya yo no, porque ya lo estoy, llegarán a ser señores mayores. Pero hay gente todavía más mayor en Canarias, hay gente que ahora mismo, ¿cómo vivirán la Navidad nuestros mayores? Nuestros mayores canarios, los que ahora están en esa recta final de su tiempo y que quieren vivirla con tranquilidad. Vamos a conectar con nuestro compañero Darío, en la isla de La Palma, que va a estar precisamente en una residencia de ancianos donde vamos a saber cómo van a vivir y cómo preparan la noche buena desde el día de hoy. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Roberto. Estamos en la residencia de mayores de Santa Cruz de La Palma. Llevamos aquí bastantes horas y ya hay alguien... Hemos estado muy animados aquí ya, ya se nota la Navidad. Vamos a hablar con esta señora que nos tiene que contar muchas cosas de cómo están preparando aquí la Navidad en esta residencia de mayores. ¿Ustedes cómo se lo pasan aquí en Navidad? Felicia y muy contenta. ¿En familia, verdad? En familia. No, pero nos pasamos aquí. Pero aquí con todos, que son como una familia. Con todos, con una familia, sí. Y muy contentos, estamos bien atendidos, no falta nada, bañados, comidos, no faltan nada. Bueno, ¿cuántos años lleva usted aquí pasando esta Navidad aquí con...? El 23, el primero de agosto, tres años. 23 años. ¿Y mañana cómo va a ser esa Navidad? ¿Qué vamos a tener? Estupenda, porque hasta a Humala no puedo ir con mi familia. Pero aquí se lo va a pasar estupendamente. Bueno. Estupendamente. Estupendamente. ¿Van a tener una cena especial, me dijeron? Sí. ¿Sí? Todos los años la ha habido. Una cena especial por Navidad, ¿no? Bastante. Y a lo mejor algo de música. Pues no sé. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. No podemos decir mucho, Roberto, tampoco nosotros. Y en el desayuno, churros con chocolate. Hombre, churros con chocolate. El día de Pascua. Bueno, vamos a hablar, vamos a ver. No nos podemos decir mucho de la comida, porque es algo sorpresa. Vamos a hablar. Es muy feliz. Miran, por aquí me están diciendo que sea muy feliz. Esta señora dice que quiere ser mi novia, Roberto. Yo me voy a quedar aquí. Yo me voy a quedar aquí. Además, en fin de año tienen baile y todo. Darío, siendo honesto, tío, la señora que sale perdiendo. Ahora se lo digo. Ahora se lo digo. Bueno, vamos por aquí. Están todos atentos porque nos están mirando por la tele, en directo. Mira, mira, te lo digo. Un saludito. Vamos aquí con esta. Claro, es que llevan toda la tarde viendo el programa, Roberto. Qué bien. ¿Cómo se llama usted? Hola, Cristina. Cristina, usted es alguien de los responsables que va a hacer mañana esa comida especial. Ajá, sí, la cocinera. Y que tenemos la tele bajita, ¿qué es lo que vamos a comer mañana? Mira, mañana de primero tenemos unos entrantes variados, después tenemos un consomé a lo porto, después un solomillo de cerdo con una salsita de champiñones y papas panaderas, y después el surtido navideño. ¿Y una cosita de deber que tienen? Mira, aparte de vino, sidra, licores... Vamos, aquí se lo montan, ¿cómo se lo montan aquí, eh? Darío, Darío, pregúntale si hay hueco pa' mí. ¿Hay hueco pa' Roberto, presentador? Que sí hay hueco pa' Roberto, presentador. Ah, sí, 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 también, también, también. Que se anime, si no el día de fin de año. Y si no el fin de año, Roberto, que hay baile también. Bueno, pues ya ves aquí, todo está decorado, lo decoran ellos mismos con las animadoras. Vemos aquí este cartel de Feliz Navidad. Y a ver si el cámara puede ampliar el plano, porque desde esta sala, yo me voy a despedir, desde esta sala está el cámara con los cables aquí dentro, se nos va a matar el cámara un día de estos. Bueno, de esta sala nos vamos a despedir con todos estos mayores de La Palma, diciéndoles qué le vamos a decir a toda Canaria. Una, dos y tres. ¡Feliz Navidad! Eso. Precioso, Darío. Muy bonito. Enhorabuena. Enhorabuena. Qué grande, Darío. Qué bueno. De verdad, qué bueno. Qué reportajes tan fantásticos hace, bueno, como todos nuestros compañeros de Buenas Tardes, Canarias. Pero Darío, la verdad es que siempre le pone esa pizca de pimienta, ¿verdad? Ese toque de él, que lo hace todo muy especial. Y siento, Roberto, cabe destacar que en esta época navideña hay muchísimas personas con muchísima calidad humana que se preocupan de estos mayores, que se lo hagan pasar muy bien, se preocupan por ellos, y de verdad, a todos ellos, la verdad, que enhorabuena por el trabajo que hacen, porque hay muchísimas personas que de verdad están al pie en estas épocas, para que todo el mundo tenga una feliz Navidad. Muy bien. Pues mira, Wendy, no se puede expresar de mejor manera justo el tema del que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de Canarios Solidarios. Tenemos con nosotros a Miguel Florido. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer. Gracias. Y vamos a hablar de familias en exclusión que ahora mismo necesitan mucha ayuda y que necesitan más ayuda que nunca. Sí. Y que vamos a hablar contigo de lo que necesitan. Ahora mismo, ¿hay muchas familias en exclusión en Canarias? Sí, sí, sí hay. Todavía quedan. Nosotros mismos, el Banco de Alimentos atiende a unas 24.000 personas, unas 10.000 familias. ¿Tú representas directamente al Banco de Alimentos? Sí, yo trabajo, soy voluntario del Banco de Alimentos y hace unos meses miembro de la directiva del Banco de Alimentos de Las Palmas. De Las Palmas. De Las Palmas. Durante, no sé, ¿cuántas familias me acabas de decir que atienden? Unas 10.000 familias. ¿10.000 familias? 25.000 personas y de esos son unos 5.000 menores. 1.800.000. No, no hay mucha gente, ¿eh? Bueno, ha habido muchas más. Ha descendido el número de personas que nosotros atendemos, ¿no? Ha descendido bastante. Miguel, una cosa. ¿En qué grado ha empeorado la situación de las familias necesitadas y sobre todo de los menores? Que a mí, sinceramente, me llena bastante más. Sí, sí, pero como los menores están unidos a la familia, pues tiene mucho que ver con el tema del paro. Esos contratos que a lo mejor no son bastante dignos de, bueno, dignos, o de un sueldo de calidad salarial. Y también que muchos mayores han tenido que hacer cargo de familia, es decir, de hijos. A lo mejor con su pensión de jubilado podían vivir dignamente y tranquilamente al tener que atender a sus propios hijos, a sus propios familiares. Pues eso le ha bajado, ha entrado en ese sentido la calidad o la necesidad de tener que pedir, ¿no? ¿A ustedes cómo les llega esa información? ¿Cómo sabes tú que una familia está necesitada? Nosotros, el Banco de Alimentos no atiende directamente al necesitado, sino atiende a instituciones de reparto reconocidas. Y entonces tienen que ser derivados por los asistentes sociales de los propios ayuntamientos, ¿no? Derivados. Es decir, tiene que estar demostrado que usted está en necesidad, ¿no? O sea, que cualquiera que tenga o conozca una situación de ese tipo, al ayuntamiento y desde el ayuntamiento... Sí, hombre, incluso también se puede hacer, y si, por ejemplo, el otro día me llamó una persona y me dijo que conocía a una persona, una familia que lo estaba pasando mal, que tenía vergüenza de decirlo, entonces, claro, me lo dijo a mí y como yo estaba en el banco, pregunté en el banco, ¿por esta calle qué asociaciones atienden? Y me ofrecieron tres. Y se lo dije al amigo que llamó, mira, dile que vaya una, de entrada te atienden y luego ya empieza, digamos, el papeleo, el saber si de verdad está necesitado. Muy buena esa información. Miguel, decía usted que afortunadamente hay menos familias que están solicitando ayuda. Sí, sí. Eso podría ser una señal inequívoca de esa salida de la crisis de la que hablamos, teniendo en cuenta siempre, yo lo digo cada vez que decimos que hemos salido de la crisis, evidentemente hay muchas familias que todavía tienen todos los miembros de la familia, nunca mejor dicho, en paro, ¿no? Y teniendo en cuenta a esas familias que lo están pasando realmente mal, al final que baje esa cifra de familias que solicitan ayuda, plasma una situación económica mejor, ¿no? Como usted dice, bien, así, eso es bueno, pero nosotros sí tenemos constatado por el Banco de Alimentos que hay algunas instituciones que han dejado de solicitar alimentos al banco por otra forma de atender a los necesitados, que puede ser con los cheques o con las tarjetas, bueno, he dicho cheques, tarjetas, ¿no? Entonces, hay instituciones de numerosos necesitados que han preferido poner una partida económica, dar una tarjeta y que se compren determinados supermercados de la zona. Y también hay instituciones que han preferido el dinero. Ya. Entonces, claro. Usted, el Banco de Alimentos, ya sé que a través de las ONG y a través de instituciones son los que suministran ese alimento, pero usted como voluntario también debe conocer qué perfil tienen los solicitantes de comida en esta tierra. Sí, son ese tipo de personas que o no tienen trabajo, que ya son de larga duración en el paro, pueden ser ese tipo de personas, los que con los contratos nuevos no llegan, ahí está ese tema. Y yo incluso he visto... O sea, que teniendo un trabajo son pobres. Claro, porque no llegan. Me permiten un momentito, porque creo que hay alguien que nos va a aportar mucho también a este tema, ¿no? Que es Gerardo Mesa, que es presidente de la Cruz Roja en Canarias. Hola, muy buenas, Gerardo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hombre, ya sabemos que la Cruz Roja es una institución que lleva ayudando desde hace muchísimos años. ¿Qué necesita ahora mismo la Cruz Roja para poder ayudar? ¿Qué podemos aportar las personas solidariamente, si eres tan amable, para poder ayudar a los que más lo necesitan? Bueno, sabemos que Cruz Roja trabaja en distintos tiempos, no solamente en alimentos, sino también en formación, en atención a personas mayores, en atención a niños que van al colegio. Cuando una persona llega a Cruz Roja pidiendo comida, que normalmente suele ser la mujer la que se lo juega todo por su familia. Los hombres somos más vergonzosos cuando tenemos comida, pues lo primero que hacemos es analizar su situación. Bueno, usted necesita comida y aquí la tiene. ¿Quién es? Estamos mucho más prontas que los ayuntamientos. Los ayuntamientos necesitan más papeleo. Ya entiendo. Y no solamente analizar la situación de la persona para ver si realmente necesita eso. Es muy raro que una persona vaya a pedir comida y que no lo necesite. Eso yo creo que es totalmente obvio. Y una cosa que te quería comentar, Miguel, es decir, perdón, Miguel, te quería comentar, es decir, ¿cuál es la ayuda más solicitada ahora mismo en Cruz Roja? Pues realmente la ayuda más solicitada suele ser la comida. La comida, ¿no? Pero que por ahí entramos nosotros a analizar la situación de la casa. Ya. Usted viene a pedir comida, pero ¿sus hijos cómo están? ¿Están iñendo al colegio? ¿Están comiendo? ¿Su marido cómo está? Muchas veces nos dicen, pues mire, mi marido es que tenía un buen trabajo, pero ahora... Claro, las circunstancias, por desgracia, han ido cambiando. Jorge, te voy a pedir un segundito... Y está allí en el sillón mirando la televisión, que no hay quien lo saque de allí. Pues mira, eso desde luego no debería de ser el ejemplo precisamente para intentar sacar a una familia a flote. Jorge, quisiera pedirte si eres tan amable un pequeño momentito, porque la televisión a veces es así, nos puede en ciertas circunstancias, como en cualquier trabajo, y tenemos que irnos un momentito a publicidad. Tan solo cuatro minutos con treinta segundos. Eso es lo que vamos a tardar para seguir hablando de muchísimas más cosas en este especial Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero a incluir! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero a incluir! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con este maravilloso villancico que nos regaló durante años y que nos sigue regalando. Bueno, estamos en un momento en el que los canarios nos tenemos que hacer un montón de planteamientos relacionados con los vuelos y los trayectos. Porque igual que decíamos antes una cifra que me resulta increíble, ¿no? Estamos hablando de 61.000 pasajeros. ¡Muchísimo! 61.000 pasajeros que van a pasar por los aeropuertos canarios en 48 horas. Y los que no pueden pasar. Y los que no pueden pasar. Y los que no pueden pasar. Estamos hablando precisamente de estos precios de vuelos que son sorprendentes. Es decir, sorprendentes. Ahora mismo, Tenerife-Madrid. Madrid-Tenerife. Da igual cómo lo cojas. Ya me voy a coger la rabieta. No se coge por menos de 645 euros. ¡Vamos! Para estas fechas de Navidad, ¿verdad? Para estas fechas de Navidad ahora mismo, por menos de 645 euros no puedes hacerlo. Y por el contrapartida, puedes perfectamente encontrar una oferta en un vuelo a Nueva York por 225 euros. Esto es así. Y además de ASEAN. Real, de ASEAN. Y lo seguimos viviendo y lo seguimos padeciendo. ¿Por serio? Ante esta situación yo creo que lo que tenemos que plantearnos un poco es qué forma hay de cambiar esto. Porque yo creo que los canarios tenemos que plantearnos seriamente, y no solo nosotros, las diversas instituciones que puedan cambiarlo. Claro. ¿Me entiendes? Hay que recordar, Roberto, que el 50% de lo que pagamos los canarios está subvencionado. Es decir, que mientras más cobran las compañías aéreas, más caro le sale al contribuyente, y en este caso a los canarios. Porque nos pagan el 50%. Nos pagan el 50%. Pues mira, puede que ese sea el motivo, a lo mejor, de que estas circunstancias sean las que... Yo creo que no. Es la demanda. La demanda. Es la demanda, claro, que hace subir el precio. Y como no tenemos un mínimo, que es lo que deberíamos tener los canarios, por eso es lo que nos pasa. Toda la gente lo comenta. Bueno, tenemos un vídeo donde explicamos toda esta situación, ¿vale? Y yo creo que para que lo ha hecho, además, un tinerfeño, Fernando Cabrera, que es donde nos explica esta situación perfectamente. Vamos a conocerlo. Se acerca la Navidad y me dispongo a mirar vuelos y precios de vuelos para ver si por fin este año mi familia y yo podemos ir a Tenerife para pasar la noche buena en familia. Como cualquiera. Somos cinco miembros. Mi mujer, mis tres hijos y yo. Y la idea es ir desde el viernes 23 de diciembre al domingo 8 de enero. Y el resultado más barato es con la compañía Aere Europa, nada menos que 479 euros por persona. Ah, y con una escala en Barcelona en el vuelo de ida. Por eso debe ser tan barato. Es curioso porque 479 por 5 son 2.395 euros. Sin embargo, la web me dice que aplicándome un descuento de 99,72, si pago con American Express, me lo dejan en 2.393,38. Todo un detalle, pero las cuentas no me salen. Evidentemente no soy rico y una vez más, y ya van seis años consecutivos, descarto ir a Tenerife. Así que por curiosidad miro los precios para ir, por ejemplo, a Londres. Mismas fechas y número de pasajeros. Precios 123 euros por persona, que serían 615 si vamos los 5. Si costara eso ir a Tenerife, iríamos a Tenerife. Pero como no se nos ha perdido nada en Londres, no vamos. Así que siendo bastante masoquista, me dispongo a comparar precios con diferentes destinos. Y me sale que ir a Venecia desde Madrid son 194 euros. Miro un destino algo más lejano, Varsovia, y son 235 euros, la mitad que a Tenerife. Y ya para tirar la casa por la ventana, digo, vamos a cruzar el charco. Miro el precio para ir a Nueva York, donde resulta que ir es solamente 73 euros más caro que ir a Tenerife. Total que lamentablemente tirar la casa por la ventana sería ir a Tenerife. Esto es impresionante, claramente explicado, perfectamente hecho, y esta es la realidad. Esto es una campaña que se llama Change.org, que tiene ya más de 35.000 firmas de apoyo y muchas más que va a recibir. Y yo espero que hoy, que se ha visto aquí en Canarias, reciba todavía muchísimas más. Él es Fernando Cabrera, ¿vale? Vive en Madrid, tinerfeño. Es una persona que, bueno, quiere contactar con mucha gente para darle a entender lo que está pasando. Y por suerte hoy lo tenemos con nosotros, por vía Skype. Fernando, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, lo primero, un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que has tomado. Mi enhorabuena. Muchas gracias. No sé si llegará algo. Yo espero que sí. A ver si insistiendo... Bueno, si tuviéramos que hacer un planteamiento exacto de lo que quieres con esto, ¿cuál sería? ¿Qué quieres exactamente con esta campaña? A ver, partiendo de la base de que existen españoles que viven en España y que no pueden regresar a su provincia de origen, yo creo que está todo dicho. Es simplemente eso. No pueden regresar básicamente por economía. Somos españoles que nuestro único medio de transporte, nuestra única alternativa es el avión. Tenemos otra. Está el barco, pero son dos días y medio de trayecto y ya entre ida y vuelta ya perdería cinco días de vacación. No tiene sentido que los precios sean tan caros. No solamente en Navidad. En Navidad se disparan de una forma asombrosa. Pero a lo largo del año es verdad que existen chollos muy puntuales, ¿no? Que en un momento determinado podría ir un martes y regresar un jueves y encontraría a lo mejor un precio más o menos asequible. Pero claro, el trabajo es el trabajo. Tienes hijos, tienes los colegios de los hijos. No siempre es fácil encontrar un chollo de esos, ¿no? De tal forma que cuando uno quiere ir y puede, que siempre en Navidad, en Semana Santa, un puente, en Agosto, es prácticamente imposible. Claro, es que lo que tú acabas de decir me ha parecido lo ideal. Claro que puedes encontrar a lo mejor algún chollo determinado en un momento del año. Y cada vez menos. Y cada vez menos. Dices, bueno, me voy un martes, lo que tú acabas de decir, y me vengo un viernes. Y el martes salgo a las 17.45 para volver el viernes a las 12.43. Vale, ¿qué significa? Que tú no puedes cambiar tu ritmo de vida. No puedes coger y decirle a tu jefe, oye, que me voy tres días porque he encontrado un chollo para irme a Canarias a ver a mi madre. Que, por cierto, ¿cuánto hace que no vienes en Navidad a Canarias? Yo hace seis años que no voy ni en Navidad ni a nada por mis propios medios. Tengo que reconocer que por mi profesión sí que he sido invitado en varias ocasiones. Esto de ir un día y regresar al siguiente. En los tres últimos años he ido tres veces invitado por mis propios medios. Ir yo con mi familia, con mi mujer y con mis tres hijos a pasar, pues yo qué sé, una semana o diez días o un puente, tal, hace seis años que no me lo puedo perder. ¿Y a qué te dedicas, Fernando? Yo soy actor de doblaje. Ah, y creo que además tú un personaje muy conocido. Un poquito, sí. Para mí yo, a mí me parece, por cierto, permíteme que te lo diga, trabajo excepcional, maravilloso, increíble. Y bueno, te puedo decir más, si soy un seguidor de la serie, que lo soy, bueno, de por sí sabes que anoche se emitió en Neox y me vi los capítulos de estreno, lo soy en gran medida por precisamente el personaje que tú doblas, que es Sheldon. Muchísimas gracias, sí, 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 así es. Lo cogiste, lo cogiste. Pero bueno, a ver, el hecho de que yo doble a Sheldon y que en algunos medios haya trascendido, que incluso han llegado así por ahí, que el Sheldon Cooper Canario quiere regresar a casa por Navidad y cosas así, para mí es lo de menos. Hay muchísima gente que no tiene una profesión que a lo mejor sea tan vistosa, por decirlo de alguna manera, que lo está pasando fatal. Yo desde que puse en marcha esta iniciativa he recibido muchísimos e-mails de gente que está en la misma situación que yo, que no solamente son canarios, también va por los Baleares, por los de Ceuta y los de Merilla, que yo creo que la situación no es tan grave porque no se suben tanto los precios, pero sí que se les sube. También hay gente que lo pasa mal. He recibido e-mails de gente que no ha podido ir al entierro de su padre. Esto es muy fuerte lo que acabas de decir. Hay nietos que no conocen a sus abuelos apenas, los míos, mis hijos, apenas conocen a su abuela. ¿Cuánto hace que no ven a su abuela? Y la conocen a mi madre, como ella sí vive en Tenerife y tiene el 50% de descuento, es ella la que suele venir en Navidad. Hoy ha llegado, hoy fui a buscarla al aeropuerto y está aquí. Claro, pero también querrán conocer la casa de su abuela, conocer sus orígenes, los de su padre, un montón de cosas. Efectivamente. Por eso yo creo que esto no es una cosa que se tenga que pedir que los nacidos en Canarias que vivimos fuera tengamos que conservar el descuento. Yo pienso, sobre todo después de que puse esta iniciativa y que he hablado con muchísima gente, pienso que Canarias tiene que ser asequible para cualquier español. No solamente para los nacidos en Canarias. Es decir, hay muchísima gente peninsular que vive en Canarias y que su familia que vive en la península tampoco pudiera verlo. Es lo mismo que a mí. Hay gente que fue a vivir a Canarias en un momento determinado. Y ahora las cosas han cambiado. Y hizo raíz, estuvo hijos en Canarias y por los avatares de la vida se acabó separando y se ha vuelto a vivir a la península, pero sus hijos siguen viviendo en Canarias. Pues Fernando, yo quisiera agradecerte muchísimo esta conexión. Gracias por esta iniciativa, de verdad. Enhorabuena por esta iniciativa que has creado. Y espero que hoy la difusión a través de este programa en Canarias permita que tengas todavía muchísimo más apoyo de la gente de tu tierra. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Perfecto. Y un abrazo y felicidades. Que tengas una feliz Navidad. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, saben que hoy tenemos un día en el que tenemos un programa especial de Navidad. La flor a los sentimientos. Y en eso están muchos de esos sentimientos están en los reencuentros de la cantidad de canarios que están llegando hoy a los aeropuertos. Y que escuchen lo que acabamos de escuchar. Podrían venir bastantes más. Y deberíamos de conseguirlo. Ya buscaremos la forma. Estoy seguro que alguna iniciativa también tomaremos desde aquí desde Buenas Tardes. Y nos vamos precisamente al aeropuerto de Gran Canaria con José Cruisier. Buenas tardes, José. José, ¿me escuchas? Poquito, pero me escuchas. Mucho barulho. ¿Me escuchas ahí de fondo? Soy yo. Buenas tardes, Roberto. Aquí seguimos. ¿Me escuchan? Sí, sí, soy yo. Soy yo. Soy yo. Roberto, buenas tardes. Ah, vale, vale. Vale, vale. Mira, como puedes ver, estamos en hora punta. Está estoy viendo el aeropuerto de Gran Canaria, como puedes ver. ¿Sabes a quién me he encontrado, Roberto? Yo sé que a ti te gusta el fútbol. Tenemos a un jugador de las palmas por aquí, a Eduardo Ramos, de la época de la ascenso de Pacuco Rosales. ¿Verdad, Eduardo? Buenas noches, sí, efectivamente. ¿A quién esperas? Bueno, estamos esperando a mis padres. Estoy con mi hijo. He llegado con muchísimo retraso, por cierto, cerca de dos horas. Pero bueno, es lo que toca en unas fechas como esta. ¿Cuánto hace que nos veas a tus padres? Bueno, hace... Uy, hemos tenido un pequeño problemita de conexión. Ahora lo recuperaremos. Por cierto, hay que decir que fue un grandísimo jugador, ¿eh? Un grandísimo jugador. Tenía muy buen toquito de balón. Bueno, vamos a conectar en cuanto recuperemos este tema. Pero tenemos otras conexiones, y en este caso con Marta Kravitz. Creo que es así como se pronuncia exactamente su apellido, ¿no? Tenemos esa conexión con Marta Kravitz, que es Tiner Feña, y que tampoco puede venir. Que tampoco puede venir. Hola, Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? Tampoco puedes venir a tu tierra. No, ya me gustaría, con ganas me he quedado. Porque la verdad que es una pasada lo que suben los billetes en Navidades, y no tener derecho al descuento residente me parece súper injusto. ¿Dónde estás tú ahora mismo? ¿Dónde resides? En Madrid. En Madrid. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuánto te saldría un vuelo? ¿Lo más barato que has podido conseguir o que has mirado? Pues yo vine esta semana, porque ahí en el último intento voy a ver si lo sigo algo para irme a la semana de fin de año. 1.300 euros, cuatro personas. ¿Cuánto? 1.300. A ver quién empieza las Navidades, así. No, no, es que eso es el sueldo de una familia. Hombre. Es que eso lo haces y después te pegas el resto del mes comiendo espaguetis. Si es que puede. Si llega, claro. Si llega. Por eso te digo, Marta, ¿cuánto hace que no vienes? Pues mira, nosotros estuvimos a hacer el año pasado porque miramos los billetes con mucha antelación. Pero yo hacía cuatro años que no iba a pasar las Navidades a Tenerife. Han venido algunas veces mis padres, porque como ellos sí tienen descuento, sí pueden desplazarse. Pero claro, no veo a mis hermanos, no veo a mis tías, a mis primos, que a mí me gusta. O sea, nosotros somos subversariales, nos venimos 40 personas, nos lo pasamos pipa y nos lo pierdo todos los años, hacemos FaceTime. Claro, yo entiendo que ahora, por ejemplo, mañana lo que te pasará, pues que estarás de menos todo eso. Todo ese momento familiar que, oye, que no quieres perderte. Mis hijos. Y tus hijos, y que tienes derecho a vivir. Y yo creo que has dado en el clit a la cuestión. Es decir, yo creo que los canarios tenemos que tener ese descuento cuando estamos también fuera de nuestra tierra. Claro, es que es una cosa que no entiendo. ¿Sabes? Yo creo que sí que tenemos. ¿Qué culpa tengo yo de tener que yo? Yo estoy aquí por trabajo. Sí, claro. ¿Qué culpa tengo yo? Porque no puedo ver a mi familia en esta fecha. Incluso en verano, ¿eh? No te creas que en verano bajan mucho las cosas. Hombre. Y si en verano nosotros nos fuimos. Yo llevo un año sin ir a la isla. Y mis hijos también. Y tendrás que buscar, cuando buscas alternativas, y adaptarte a ellas, que a veces no son las que tú quieres. Claro. Claro, es decir, hablar en el trabajo para que te permitan, oye, mira, que es esta fecha, que puedo conseguir este vuelo a este precio. Y si bueno, te da la... Dime ya cuánto van a hacer las vacaciones, que tengo que mirar los billetes. Esa estoy todo el día atrás del jefe. Es que... Porque si no... Y aún así hay veces que te quedas en tierra porque cuando te metes y lo miras y ya, claro, llega un momento de... O sea, te quedan seis meses para el viaje, o cuatro meses para el viaje, o sea, a lo mejor, 900 euros, cuatro personas, que es para empezar las vacaciones o empezar las navidades. No. Que la idea es bastante duro porque Marta me comentaba antes que además, como me decía, que en Navidad su familia se lo pasa del día es que se reúnen hasta 40 personas. Y es duro no poder venirse por el tema del precio y que tenga que enviarle por WhatsApp la foto y que ya no pueda estar ahí. Entonces, es un tema bastante triste, Marta. Es muy triste, la verdad que sí. Oye, que nos encanta que hayas tenido la gentileza de contactar con nosotros. Yo creo que es importante porque si nos sumamos un poquito a poquito y vamos diciendo esto y vamos siendo uno y dos y tres, al final no se dan cuenta de que estamos ahí. Y de que hay mucha gente como tú y como tu familia que merecen venir aquí en Navidades y que merecen ciertas ventajas para hacerlo. ¿Vale? Desde luego. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias por haber este para ustedes. Gracias. Y una cosa muy importante, aunque estamos aquí lejos en distancia, desde Canarias, desde Buenas Tardes Canarias, muchos canarios, a través de mis palabras y seguro que de esta imagen te estaremos deseando una feliz Navidad. ¿Vale? Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidades. Hasta luego. Bueno, volvemos a conectar con mi compañero José, que se nos interrumpió la conexión, pero ahí está el muchacho. Él sigue luchando. José, buenas tardes. Sigo vivo, Roberto. Buenas tardes. Sigo vivo aquí en el aeropuerto de Gran Canaria. Miren cómo está esto. Lleno, lleno de gente para recibir a todos sus familiares. Dejamos a Eduardo. Ha aguantado por nosotros, por Buenas Tardes Canarias, a Eduardo Ramos, que ya han llegado sus padres. ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, bien. Estaba comentando antes que habían venido con mucho retraso, pero la llegada siempre de familiares está cercano, supera cualquier retraso. Me alegro mucho. Que pases una feliz Navidad, Eduardo. Muchísimas gracias y ustedes también. Y esperemos que este año Las Palmas estén en Europa, ¿no? Por supuesto. Y el Tenerife, que suba primera. Exacto. Ahí, los dos equipos. Gracias, Eduardo. Sí, eso sería maravilloso. Mira, tengo una familia por aquí, Roberto, que quiere hacerle la competencia a Maru, la cámara, porque está estudiando para hacer cámara, ¿verdad? Comunicación audiovisual. ¿En dónde estás estudiando? En Burgo. En Burgo. ¿Y tus padres cómo lo llevan? Bueno, más o menos, ahí, tirando. ¿Tirando? ¿Sí? Bueno. Hola. ¿La échate menos? Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Lo quieres ver como estás viendo a mi compañera Maru detrás de la cámara? Hombre, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Has llorado al verlo? No. El año pasado, sí. Mujer, qué fría eres, ¿no? No lloraste este año. No, y ahora estoy mejor, hombre. Sí, ya lo llevas bien. Sí, vale. Y el padre, a ver, el padre de familia. Preocupado porque estaba retrasado el vuelo, ya nos he echado engañando desde el mediodía hasta ahora, así que mire. Pero bien. Bien, bien, bien. ¿Le va a portar bien usted con su hijo este año? Sí, yo creo que sí. ¿Le va a dar bien de comer la cena en Navidad? Vamos a ver las notas como están. Ay, va. Primero las notas. A usted de los duros, a usted de los duros, madre mía. Bueno, mi padre es más o menos como usted, así que no se preocupe. Tú no te preocupes, mi niño. Ah, yo estoy tranquilo. Tú bien. Tú busca la cámara, ¿vale? Si no, ya te hacemos un huequito. Yo hablo con Roberto Campojo, con Juan L., con Santi Falcón, para que nos dejen una cámara para ti. ¿Vale? Vale, vale. Venga, que pasen una feliz Navidad a los tres. Feliz Navidad. Roberto, voy a acogerte la última persona, a ver si está por aquí, que han traído hasta un globo. Un globo navideño para su hija, ¿verdad? No quiere hablar, señora, dígame algo, que estamos en directo. Felices fiestas. Gracias. No quiere, la mujer es cortadita. Pues nada, Roberto, hasta aquí. Bueno, gracias. Hasta aquí hemos llegado, Roberto. Una cosita, una cosita rápida. Que les quiero. Gracias. Que pasen una noche fantástica mañana. Feliz Navidad para todos. Pues nada, mi niña, muchas gracias. Que sepas que la otra señora te dijo que no, por la branca que le echaste a la otra madre. Bueno. Qué chiquillo más bueno, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y ahora llega ese momento en el que yo debería de hacer una cosa bien. Debería de hacer una cosa bien, porque Raúl, mi realizador, me dijo el otro día, dice, yo te quiero pedir, por el amor de Dios, que cuando vayamos a hacer cualquier otra cosa al otro lado, no te vayas por delante. No vete hacia atrás. Lito, Miguel, vamos. Y va por aquí despacito, con tu musiquita. ¿Eh? ¿A que lo he hecho bien, Raúl? No me dice. ¿Qué? No me digas que no lo he hecho bien. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, paz y felicidad. Bueno, ¿a qué te parece? Bueno, ¿quién va a ser mi voluntaria hoy para el peso justo? Vas a ser tú, mi reina. Vente para acá, mi niña linda. Poquito. Ni te apures. Bueno, tú eres del coro de Melo, que además van a actuar hoy con nosotros, gracias a ellos. ¿Todo bien? Estupendo. ¿Qué tal las Navidades? Genial. Bueno, ahora lo llamarán de 20.000 sitios. Ay, sin parar. ¿Verdad? Pero eso es genial. Pero es bonito, ¿no? Claro. Es que de todas maneras también tengo que decir, yo se lo voy a decir, en un ratito estarán con nosotros actuando, no se lo pierdan, porque tengo que de verdad darles la enhorabuena porque hemos visto un poquito del ensayo y vaya concepto coral, qué voces, qué nivel, que no hace falta ir al Bronx, ¿vale? Para ver esto. Muchas gracias. De nada, mi reina. Muy bien, Roberto, mucho trabajo. Bueno, ¿tú te llamas? Yo, Arianna. Arianna, bonito nombre. Ahora, Arianna, te invito a subir a nuestra preciosa... Arianna, yo te voy a decir una cosa, ya estoy asombrado, porque yo esto hasta ayer no lo teníamos. Y lo que me gusta de Lito es como que se ha ilusionado. Claro. Lito ha visto como una cosa y ha dicho, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Vale, tú te quedas aquí, tú te quedas aquí. Tú vas a manejar la Enterprise, tú manejas la Enterprise. Vale. Miguel, mi rey, tú te vas a encargar de Arianna. ¿Yo me encargo de Arianna? ¿Ya anotaste el peso? No, no, ya voy. Venga, anota. No te muevas mucho, pues si te mueves mucho. Esto es... No, es poco. Me apures. ¿Ya lo tienes? Vale, entonces ahora lo pones ahí. Boca abajo, por supuesto. Boca abajo, boca abajo. Boca abajo, boca abajo. Es como boca abajo. No, no me refería a que tú te pusieras boca abajo, sino... Y ahora tú te encargas de Arianna. Tú vas a ser la persona que te encargue de Arianna. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Vamos a empezar, ya saben ustedes que nosotros tenemos un concurso que se llama El Peso Justo. ¿De acuerdo? No hace farsa que la... Vale, exacto, si tuviera agua... La bendición. La bendición, mi hija, la bendición. Mira, entonces como iba diciendo, tenemos este maravilloso concurso de El Peso Justo que se... Se basa en eso, en coger pues a alguien, en este caso a Arianna, que se sube y ustedes tienen que averiguar el peso justo. ¿Vale? Tenemos un número para el concurso, que es el 699-608848. Yo cuando hago así, no es que tenga un problema a la vista, es que el número está allí y tengo que mirarlo. ¿Me entiendes? Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, no hay manera. ¿Vale? Dicho esto, ¿de acuerdo? Todos tranquilos, vamos a recibir la primera llamada. Como siempre, le voy a presentar a mi querido equipo, Miguel, que se encarga de todo el sistema de sonido, estética e ubicación. ¿Vale? Después tenemos en la tecnología a Lito. Lito se encarga de la tecnología, todo lo que es el proceso técnico. Lito lleva todo lo que es el proceso... Si este peso sale aquí, es por Lito. Lito lleva todo este... Lito se ha pegado horas trabajando todo este... Todo este trabajo, cuando esto me oiga decirlo Ramón, me va a costar a mí la de Dios Padre. Todo esto, que lo han hecho mis compañeros, por cierto, gracias a todos, porque es un trabajo fantástico, enhorabuena. Pero Lito, que se quiere llevar siempre la gloria técnica, Lito ha hecho aquí un trabajo increíble, ¿no? Lito le robó la base del monitor del ordenador a Wendy. Que sepa que la base del ordenador tuyo es esta. Por eso esta mañana no podía girar. Esta mañana no podía girar. Fue Lito, ¿vale? Y ya sabemos dónde está. Bueno, estamos bien, vamos a recibir la primera llamada. Vamos a atender. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Canarias. Hola, buenas tardes, Canarias. ¡Qué bonito! ¡Qué linda! ¿De dónde nos llama? De las Palmas de Gran Canaria. ¿De las Palmas de Gran Canaria? Vamos a dar un paseo, para enseñarte esto. ¿Quieres? ¿Te lo enseño o no? ¿Quieres que te lo enseñe? Vale. Venga, te enseño. Tampoco es que le hayas puesto muchas ganas. Vale, venga, sí. Una cosa así, bueno, vale. Un poquito más de ganas. Vale. ¿Eh? Venga, sí. Bueno. Vamos, no ha sido una cosa para morirse. No, sí, venga, sí. Venga, vale. Pues me te cuento. Esto es el salón. Esto es el salón. Esto es un saludcito muy mono que tenemos. Nos arrepollinamos. Nos echamos un poco, a veces para dormir. Un poquito. Está bien. No es muy cómodo, porque tienes que dormir como en V. Pero tiene su puntito, tiene su puntito. Después tenemos por aquí la lamparita, que es muy mona. Tenemos por aquí. Sí, se te ve bien acostado en el sillón. Sí. Después tenemos, mira, tenemos un montón de cosas simpáticas. Tenemos aquí el arbolito con los regalos. Tenemos nuestro coro gospel. Pero vienen nada más que una vez. Vienen nada más que una vez, porque los tuvimos aquí seis días. Y los podemos poner, va, peor, peor, peor. Bueno, pues, total. Aquí después, si quieres, viene. Y por aquí tenemos un... Esto es precioso, porque esto por aquí, aquí están mis compañeros. Esto es... Al igual que ellos y todos los que están aquí en todos los lados, esto es lo que hace Buenas Tardes, Canarias. Todos ellos. Gracias, amigo. Y entonces aquí tenemos la zona donde aquí yo... Yo aquí tengo... Yo, por ejemplo, no sé si te cuenta ayer. ¿Viste el programa de ayer? Lo veo todos los días. Lo veo. Ay, gracias, mi niña. Pues mira, para ti. De regalo. Pues yo aquí me caigo muy bien. Yo aquí me caigo de maravilla. Y lo hago como un espasmo. ¿Entendés? Es como un espasmo. Lo hago muy bien. Entonces, gracias, gracias. Y ya, mira, que llevo un día hoy que... Yo me he metido un salto ante allí. Ahí hay un salto. Y bueno, y aquí, pues nada, tenemos esto, tal, igual. ¿Quieres que te enseñe un poco del otro lado para que lo veas? Sí, hombre. Si quieres, sí, ¿por qué no? Ah, que no. Vamos ya, Pumi, en cuatro minutos. Me está diciendo Juanel, pero yo creo que vas a seguir enseñándole. Perdona, perdona, ya está, ya estoy aquí. Bueno, vamos a ver el peso justo de Ariadna. Venga. Vamos a ver. ¿Estás ahí entretenido? Venga, di peso. ¿Me vas a ayudar un poquito? Yo te ayudo, pero tienes que decir un peso primero. Vale. ¿67, 500? ¿Por qué te ríes? No, yo no me río, yo no me río. Ríes, ríes. Te doy otra posibilidad. Venga. Por encima de 67. 68. ¡Ay! ¡Ay! Ya, Ariadna, lo sé, Ariadna iba a decir. Alicia, que muchas gracias, mi amor, de verdad. A veces pasa, esto es así. También es verdad que es un concurso muy milimétrico. Vale. Un besito muy grande. Espero que te haya gustado todo. Sí, me gustó, muchas gracias. De nada, mi reina. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Un besito, el amor. ¿Eh? 69. ¿Eh? Muy buenas. Ah, hola, buenas, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias, de nada. ¿De dónde nos llama? Del Palmar. Del Palmar, eso está en... ¿En? No, ya sé que está enterado, pero deja que lo diga él, hombre. En Arona. Ah, en Arona. ¡Ah, mira, listo! Toma, por listo. Por enterar de la caja al agua. Ven para acá. Enterar de la caja al agua. Enterar de la caja... El Palmar está entero, el Palmar está entero. Pues toma. Sí, sí. Venga, ahora deberías de tirarse. Dos palmares. Hay dos palmares. Bueno, mira, lo bueno es que en Canarias tenemos dos palmares, ¿me entiendes? Bueno, desde Arona, ¿no? Mira, una cosa. Tu nombre es... Darona, sí. ¿Perdón? Llega con retraso. Es que yo no lo consigo... Francisco, mira. Francisco, escúchame. Necesito que bajes el volumen del televisor, porque me estás escuchando a través del televisor y entonces hay un retardo con la señal del sonido. Tienes que escucharme por el teléfono, ¿vale, mi rey? Para que pueda ser instantáneo, porque si no es imposible. Vale, muchas gracias. No, mi niña, tía, tía, qué buen niño que educado. ¿Qué edad tienes, Francisco, tú? 48. Ah, muy bien. ¿Y de dónde eres tú? Del Palmar, Arona. Pero el acento no es muy del Palmar, de Arona. No, el acento es de Bélgica. Ah, de Bélgica. Sí. Bueno, en Bélgica puede ser, puede ser un poquito así como francés, ¿no? Sí, bueno, yo soy español de nacionalidad, pero me crié en Bélgica. Vale, como a mí me gusta hablar idiomas, ¿te importa que lo hagamos en este tono? Si quieres, hablamos como tú quieras. Vale, me gusta, lo hacemos así. Bien, como ibas diciendo, si te parece bien, Francisco, vamos a adivinar el pecho justo de Ariana. Espero que lo voy a poder adivinar. Pues venga, tira para arriba, hijo. Yo creo que... 69. La verdad que el número es bonito, sobre todo para otras cosas, pero si te parece bien, te doy otra oportunidad. Pero más arriba o más abajo? Bueno, más para arriba. 71 con 200 gramos. 71 y medio. 71 con 200, dijiste, ¿verdad? Sí. Vente para acá. Sí, por aquí. No te muevas. Quieta. Por 300 gramos. Ay, 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 ay. Lo siento, de verdad. Francisco, ha sido un concursante maravilloso. Muchas gracias. Pero tiene que ser el peso justo. Estamos deseando regalar 600 euros, pero ¿qué será la próxima? Sigue mandando WhatsApp que puedes concursar otro día. ¿Vale? Recuerden que tenemos un club de amigos maravilloso con el que queremos que ustedes no estén solos. Que compartan la vida, compartan el amor, que hagan algo completamente diferente. Ya hemos tenido una primera socia del club y queremos que ustedes sea el siguiente. Y ahora, si les parece bien, lo que vamos a hacer es una cosita que también nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Nos hacemos un hartito en el camino. ¿Y a dónde nos vamos? A Pulisicin. ¡En cambio! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Ah, qué bien! Ya estamos aquí de nuevo. Ya sigue el ambiente navideño, porque para eso estamos, para disfrutar de la Navidad. Y por cierto, les voy a decir una cosa. Tal como está el tiempo, ¿vale? Porque está el tiempo fresquito. No está la cosa para estar saliendo mucho. Ya hay que preparar esta noche, hacer ya, ¿verdad? Preparativos, organizar cositas que todos ya sabemos, que ya todos sabemos. Está el tiempo fresquito. Lo ideal esta noche, te coges, te preparas una cenita, te sientas tranquilo en casa, te relajas, haces así, pones la televisión canaria y disfruta de un peliculón que te puedes morir. El supercine, así, pero así, en mayúscula. ¿Cómo? Con una película que les aseguro que les va a encantar, Interestelar. Miren, miren. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Una película del visionario director Christopher Nolan. Ahora dime cuál es tu plan para salvar el planeta. No estamos destinados a salvar el planeta, estamos destinados a abandonarlo. Matthew McConaughey. Tengo hijos, profesor. Michael Caine. Pues sal ahí. Y sálvanos. Anne Hathaway. Matt Damon. Interestelar. Esta noche, supercine en Televisión Canaria. Ay, pues ya lo saben, esta noche, supercine en la Televisión Canaria, que es, como siempre, pues con unas películas espectaculares, un verdadero estreno para que ustedes lo disfruten. Y lo que he dicho, tranquilitos ahí en caseta. A las nueve y cuarto. Pero ya a las nueve, pero tú sabes que es el puntito ese que te pones a las nueve ya. Sabes, ya te pones cómodo. Te preparas. Exacto, pijamita, rollo, te sientas allí tranquilo, te preparas algo, ¿me entiendes? Con el chocolate tirma, lo suelven en leche. Así me gusta, que le hagas publicidad gratis. Y entonces apaga las luces, ¿me entiendes? Te relajas allí. Pero mira, hablando de Navidad, yo, una cosa que siempre me he planteado, la Navidad, a ver un poquito. ¿Somos de Papá Noel o de Reyes Magos? Bueno, las dos cositas, las dos cositas. Sí, Reyes Mejor, Reyes Mejor, más regalos, ¿no? Reyes Mejor, pero ya, yo creo que ya las dos cosas. No sé, yo es que, yo tengo mal rollo con Papá Noel. ¿Qué dices? Con esa barriguita y tan cariñoso. Ya, hombre, ya, hombre. Eso tiene una historia, cuéntate. Es un tío gordo, tú planteatelo por un momento, un tío gordo vestido de rojo que te mandan de Estados Unidos subido en un trineo con cuatro ruenos con la nariz roja. Uy, pero te trae regalos. Que además se supone que en Estados Unidos entra siempre por las chimeneas, pues como no sean de dos metros, ¿me entiendes? Por ahí no entra ni de coña el tío. Sabes que hay unas navidades, la pasé en Holanda. ¿En Holanda? En Holanda, pasé unas navidades en Holanda y decían que Papá Noel venía de España. ¿Venía de España? Sí, claro que sí. Sí, hombre, no te extrañes, dependiendo de la época, nosotros somos muy de trincar. Nosotros somos muy de trincar. Además, ¿cómo sería un Papá Noel español? Piénsalo por un momento. Con bigote. Con capañola. No, un Papá Noel español cambiaría la tradición. No dejaría regalos, se los llevaría. No, Caraza, nosotros somos muy generosos. Eso es un Papá Noel político español. Conmigo. No, vamos a ser sinceros. No, pero es verdad, el Papá Noel es un rollo chungo. Ah, es chungo. Después, además, el grito es... No, es otra cosa. Sinceramente, no te da a ti mal rollete. ¿Cómo lo habíamos nosotros, los canarios? Imagínate los canarios. O sea, lo que está... ¡Eh, eh, eh! ¿Me entiendes? ¿Qué pico es? Sí, porque es verdad, es verdad. Además, es verdad. Los Papá Noel es canario, tú te has dado cuenta cuando vas por ahí por las zonas comerciales. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Está el hombre cansado, con ese traje sudado, lleno de calor. ¿Me entiendes que lo ves tú? ¡Eh, eh, eh, esa bárbaro, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, no, mira! Está el hombre mosqueado, ya. Que hay niños viendo la tele. Ya, ya, ya. Que el Papá Noel es maravilloso y trae regalos. Sí, sí, pero yo prefiero los tres Reyes Magos. Yo también. Los tres Reyes Magos. A mí también me gusta. Ya de entrada, los tres Reyes Magos están patrocinados por Benetton. Porque los tres son de tres colores. ¿Eh? Es otro rollo. Claro que sí, es otro rellito. ¿Sabes? Son más alegres, ¿sabes? Vienen con el camillito, ¿sabes? Vienen con los páginas. A mí me gusta el pelirrojo. ¿Te gusta el pelirrojo? Sí, sí, sí. Me encanta el pelirrojo. No, y lo bueno de los Reyes Magos es que ya puedes clasificar el regalo. Puedes clasificarlo. Sí, ¿tú te acuerdas cuando eras chico y te decían, no, esto te lo trajo Baltasar? Decías, va, ya me trajo algo chungo. Sí, si Baltasar te traía algo, si te lo traía, me... Yo, ¿gapá? Baltasar era de carbón. Era de carbón que te traía de carbón. Sí, sí, pero Baltasar ya tú decías, va, ya el regalo viene chungo. Madre mía. No, yo sí soy de Reyes Magos, me gusta mucho. Porque la noche de Reyes Magos, muy mágica en mi casa, amanece toda la casa llena de sopladeras, decían antes, ahora son lobos. Pero llena de globos, de colosinas, alrededor de todos los regalos y es una fiesta. Una fiesta ahí. Qué bonito. Muy bonito, sí, sí, sí. Y yo tengo, bueno, mi hija, todavía ya tiene 27 años y se acuesta nerviosa. Es que se acuesta nerviosa y dice, papi, no es nervioso. Y yo, chacha, acuéstate ya, te ponte una tila o algo. Un poco coñazo ya, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que se acuesta, pero se pone histérica. No, es que lo pide y le encanta. No, no, que le gusta. De pequeñita, de pequeñita, se pone histérica ahí. Es que ven en casa de Miguel, son muy divertidos. Si lo conocieras personalmente, este es que no para. Me imagino cómo será esa felicidad. Y en casa de doña Fátima del Toro, ¿cómo será? Pues mira, yo tengo un recuerdo tan bonito de Papá Noel. Al que me gusta cuando se pone romántica. Ay, sí, porque mira, Papá Noel nos trajo un año a mi querido Tommy. ¿Que quién es Tommy? Mi perrito. Ay. Perrito que llegó la noche de Papá Noel. Estábamos todos cenando. Ya está. No, no, no. Sí, sí, sí. Ese es Sultán, ese es Sultán. Ah, bueno, porque el mío es más fino. Sí, sí. Ay, mío, ladra de otra manera. Y estábamos cenando. Y en esto que oímos que venía del baño como un gemido, como un lloriqueo, como un no sé qué. Y Dios, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Nos levantamos todos con mis hijos, nos fuimos corriendo al baño y ¿qué era lo que había allí? Mira, más lindo. Una bolita. Un cachorrito así, más lindo. Mi niña. Ay. ¿Qué edad tiene el perro ahora? Ahora tiene ocho años. Ay. ¿De qué tamaño? Es así. Ay, qué chiquitito. Es así chiquitito, chiquitito. Qué bonito. Pero lo estarás alimentando. Pues si sigue así y era así. Ay, es que la raza es así, mi niño, por favor. Y hablo de Papá Noel, no se ponen ropa roja, la ropa interior roja cuando es la Navidad. Eso es fin de año. No, pero es verdad. Sí, pero lo regalan. Pero lo regalan. Lo regalan. Sí. Papá Noel te trae esos cachorcillos para el 31. Sí, sí, sí. Que te quedan todos apretados, todos chungos. O que son muy grandes así. Sí, sí. O son tipo, qué tipo. No, sí, sí. Son raros. Son como, ¿me entiendes? Ese, sí, y tapallé, tapallé, ¿me entiendes? Y no, no, sí, pero es ese calzoncillo que tiene una media estándar, ¿sabes? Sí, que además sigue siendo el antiguo, el de ventanilla, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Que sea un calzoncillo muy práctico. Ventanilla de balcón. ¿De balcón? De balcón. No, no, eso ni de coña. Es tanga, quita pa allá, el tanga, por lo que no. Pero mira, también los hay que ya te felicitan el año con la carita de Papá Noel. Los hay muchos. Porque es que en mi casa, Papá Noel, porque viene todos los años, el 24 por la noche, que por cierto se parece mucho a mi tío Manolo, sí, el Papá Noel, y viene todas las noches, entonces como en casa pues hay pequeños, ¿sabes? Los más pequeños de la casa. Entra por la cocina y es que vale la pena porque tocan la puerta y claro, ya están todos pendientes y ya todo claro, hemos sido los más pequeños. Y cuando ven ese saco con los regalos, tú te quedas mirando la cara. Es precioso. ¿Qué vino Papá Noel? Y es que vale la pena porque se les queda una carita, este año a ver si viene Papá Noel a casa. Claro que bien, y este año lo vamos a disfrutar todos cuando Papá Noel, nada, en 24 horas, en 24 horas Papá Noel va a llegar a todos los hogares de Canarias y va a dejarnos regalos a todos, que es lo más maravilloso, ¿sabes? Que va a ser súper bonito, imagínate. ¿Ven? Qué lindo va a ser. Y después los reyes. Ay, Dios mío. Oye, no sé si nos queda alguna anécdota así más que contar o alguna experiencia más. Claro, te podría contar la mía, que sé que le voy a dejar con la boca abierta. A ver, a ver, va. Pues mira, un año resulta que Papá Noel no llegaba a tiempo al Parque de los Músicos que está en escalerita. En las palmas de la Canarias está el Parque de los Músicos y no llegaba a tiempo Papá Noel ese año. Ya nos han comunicado a Buenas Tardes Canarias que Papá Noel este año sí va a tener tiempo para todos los hogares. Qué bien, qué bien. Pero ese año en concreto no hubo tiempo y allí en la asociación de vecinos había una ropa de estas que se utilizan en carnaval que era de Papá Noel también. Y me dijeron, oye, Iván, ponte la ropa porque Papá Noel no va a llegar a tiempo y vamos a intentar hacer algo, ¿no? Por lo menos para que Papá Noel no quede mal. Claro, efectivamente. Pues allí se lo ocurren de una forma impresionante. Hicieron un trineo de madera con sus ruedas enormes de estas de goma, las ruedas gigantes debajo del trineo. Recuerdo que la policía local incluso cerró uno de los carriles de escaleritas, de la bajada de escaleritas, los duendes también, y me suben al trineo. Claro, la avenida de escaleritas es pronunciada de por sí. Empieza aquel trineo a avanzar más de la cuenta. Acelerarse. Tal y como lo oyen. Yo con aquel relleno dentro. Llego al parque, Nardi, claro, los niños eran vecinos míos de toda la vida. Y empiezan aquellos niños a tirar de la barba. Y alguno decía, es Iván, es Iván y tal. En estas que empiezan a empujar el trineo. El trineo a toda velocidad por el parque. Las farolas, los árboles. El trineo era así. Y yo por otro, intentando mantener el tipo allí. Al final, nada como el papá no, el verdadero. Yo me lo pasé muy bien. Sí. Pero la verdad que me costó, era muy difícil, muy complicado aquella situación. Una experiencia bonita, pero muy complicada. Pero los niños, Roberto, los niños con toda la maldad empujando aquello. Hombre, yo me lo hubiera pasado pipa, yo me lo hubiera pasado pipa en todo eso. Bueno, la cuestión es que tenemos que disfrutar de la Navidad, aunque a veces le busquemos el sentido del humor con cierta picaresca, porque para eso también tenemos que vivir, para disfrutar y reír. Yo les voy a dejar, que me tengo que ir a hacer una cosita. Por cierto, te dejo encargado. Suena feo, pero es, te dejo encargado de mis cuernos. Ay, Dios. Con honor, yo los cojo con honor. Pobrecito, pobrecito. Déjame un momentito. Gracias, mi niño. Algunas, algunas. Ay, buenas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, don Roberto. Muchas gracias por el don. Llámeme usted Roberto. En todo caso, el don se lo digo yo a usted. Sí. ¿Cómo se encuentra? Pues mire, me encuentro bienísimo. ¿Sí? ¿Se ha pasado un ratito bueno? ¿Se ha divertido? Hombre, esto aquí es una cosa que se relaja uno un poco. Bueno. Ah, sí, sí. Antonio, ¿se llama usted? Sí, me llamo Antonio Díaz Bajonzón para servirle a usted. Esa frase me encanta. Esa frase de para servirle a Dios y a usted, eso me obligaba a mí, mi abuela, a decírselo a Mariquita Alcámez la de la tienda. Sí, hombre. Para que te diera un caramelo grueso. No, para lo que fuera. Para lo que fuera. Si yo iba a comprar, usted le tiene que decir, ¿sabes? Tú llegabas y le decían, déjeme 100 gramos de jamón cocido para servirle a Dios y a usted, Mariquita Alcámez. Sí, para que te diera un puñado de chufla. Para que me diera lo que fuera, que nunca me daba nada. Pero bueno. Dios me la tenga en su gloria, pero era muy agarrada. O cogía un palo y te llevaba a la calle. También, muchas veces. Oh, no me lo cuentes. Bueno, Antonio, a mí me gustaría que compartiéramos hoy un tiempo, si le apetece. Sí, hombre. ¿Sí? ¿Le apetece un poquito? Hablamos de cosas. Claro. Porque a mí lo que me gusta, claro, lo que me gusta de la gente como usted. Las entrevistas me gustan sentadito por ahí. Yo ahora le voy a sentar allí. ¿Le apetece? Sí, a verlo sentamos, sí. ¿Y tú vienes también conmigo? ¿Te sientas conmigo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te apetece? Sí. Pues venga, y si no les apetece, van a tener que venir de todas maneras. Venga, vamos. Venga. Vale. Vamos allá, con cuidadito. Vamos para allá. ¿Cómo estamos? Bien, hombre. Sí, tranquilo. Ya como el chorizo redilla. Va acompañando la salud, gracias a Dios, que es lo que importa. Sí, sí, sí. Sientese aquí a mi lado. Vale. Antonio, hay ciertas historias que cuando se cuentan, es como el prólogo de un libro. Hay un prólogo a veces en la vida de las personas. Según el escritor. Según el escritor, por supuesto. Pero a mí en este caso me era muy fácil escribirlo. Porque es algo sobre su vida y me gustaría leerlo y después empezar a conocerle. ¿Te parece bien? Yo le conozco a usted. Muchas gracias. Pero me gustaría conocerle más. Y un familiar suyo. Pues también, pues mira. Jorge Alemán. Ah, Jorge, mi tío. Tu tío. Pero... Qué buena persona. Lo sé, muy buen tío. Y muy buena gente. Pero bajó en Radio Atlántico. Lo sé, lo sé. Hacía el programa hace 45, 50 años. ¿Sabes que me estoy dando cuenta que como te deje me entrevistas tú a mí? Mundo Canarias, con Miguel Magrán y Nuria Magrán. Vale, pero yo ahora necesito que tú me atiendas a mí. Sí. Tú sabes que hay una cosa que decimos en la comunicación, que es que no hay que cruzar los brazos. Baja los brazos, baja los brazos. Eso es así. Para que fluya entre nosotros la energía. ¿Vale? Y ahora te pido que me escuches tú a mí. Ah, bueno, vale, vale. Gracias. Mira, Antonio. Hay personas que son a veces un héroe en silencio. Héroes de la vida. Que no conocemos cuál es exactamente su heroicidad. 40 años de tu vida han sido dedicados al taxi. No, no me puedes interrumpir. Te pido que no me interrumpen. Vale, vale, gracias. Ya sé. 40 años de tu vida han sido dedicados al taxi. A una profesión muy sacrificada. Pues sin fines de semana, sin festivos, como otros muchos trabajos, es verdad. Pero tu vida es tu vida. Días como el de mañana, están solos en la calle, reuniendo familias con sus coches, llevándolos a un lugar, llevándolos a otro. Y bueno, en tu casa pues sufrirían muchísimas veces seguramente tu ausencia porque tenías que trabajar muchas horas. Por si esto fuera poco, la relación de una mujer en tu vida se lleva a algo que es lo que tú más querías, que era tu hija. Y se lo lleva de tu lado. Y poco después de nacer, curiosamente al poco tiempo, esa persona la abandona. Habiéndose la llevado de tu lado, la abandona. Pero tú, sin embargo, no dudaste nunca. Cogiste, te fuiste a donde ella estaba, la encontraste porque te costó mucho encontrarla y encuentras un centro en el que ella, en el que esa persona con la que habías tenido tu hija, la había abandonado a tu hija. Y sin pensártelo ni un momento, la cogiste entre tus brazos. Y desde entonces, jamás te has separado de ella. Nunca. Y aquí está contigo. Esa es la realidad, Roberto. Esa es la realidad. A mí me gustaría que todos los padres lucharan por sus hijos, como yo luché por mi hija. Yo luché bastante, con la ayuda de unos amigos expertores de la policía antigua. Fue en Barcelona, Madrid. Entonces, en muchos sitios. Bueno, buscaste lo que querías buscar, que era tu hija. Sí, yo quería mi hija. Oye, ¿cómo son esos primeros años con ella? ¿Cómo? Porque no es fácil estar con una niña en aquellos años, trabajando. Pues no, no fue difícil. No, no, no. ¿Lo compartías, no sé, con la familia? Mi madre, mi madre, mi madre, que fue la madre de ella, también que la crió. Yo tuve a mi madre que cuando pasó aquella desaparación, aquel día 21 de octubre de 73. Lo recuerdas, ¿eh? Hombre, claro. Llego a mi casa y estaba en la llave del coche y no estaba. Y ya se lo hubiera llevado con otra persona, por supuesto. Y entonces resulta que, claro, yo tomé las decisiones oportunas. Ví a comisaría, me entrevisté con unos amigos, no voy a decir el nombre. No se pasa. Eran inspectores de la policía antes de la policía. Y entonces resultó que, claro, ellos me ayudaron. Porque, claro, en el taxi, coges políticos, policías, coges abogados, fiscales, jueces. ¿Vives con la gente? Sí, perdón. No, abogados, jueces. Yo me asesoré bastante. Después me... Pero dime una cosa. Todos esos elementos también forman parte, pero yo quisiera entrar en algo más en ti. Yo quiero entrar aquí, en lo que es tu corazón. En el corazón, bueno. Yo quiero entrar en tus sentimientos, en las cosas que sentiste y que a lo mejor es tu decisión contarlas o no. Pero yo por lo menos quiero preguntártelas y que me ayudes a entenderlas. ¿Vale? Yo quiero que me digas cuánto te has llevado de todo esto al lado de ella. ¿Cuánto te has llevado de todo esto? Pues, Roberto, te voy a decir una cosa. Me lo he llevado todo. Su cariño, su amor como hija, tener una hija, luchar por ella para sacarla adelante. No es fácil también, padre, tener que luchar por su hija, luchar por mi madre que estaba también enferma. Y yo siempre en mi vida he luchado por todo el mundo. Por mi familia, mis amigos, mi hija, mi madre. En fin, tanto y ella me la ayudó a criar. Me la dejó con 17 años. Ahora lo que me gustaría es que ella, que yo creo que está aquí con ese sentimiento contenido, de decir muchas cosas a un padre que se ve que ha dado todo por ti. Sí. Pues. Me ha dado todo por mí. Se ha sacrificado, ha sacrificado toda su vida por estar ahí conmigo en lo bueno y en lo malo. Mientras yo, pues, no he tenido familia, ni hermanos, ni sobrinos, ni primos, ni tíos, ni tías. Y derme sola, 16 años encerrada en una casa, con una depresión muy fuerte, hospitalizada, porque me quedé en una baja de peso, sufrí un infarto de potasio del corazón. Se me quedó el corazón de un niño de tres años. La pérdida también de una perrita que me duró 25 años más la pérdida de mi abuela. Todo se une. Sí, me chocó y mi abuela se fue yo, tenía, pues, fue en el año 87, yo tenía, pues, 16 años, 16, 16 años. Mira, en todo este proceso de personas que pasan por la vida de uno, quiero que sepas que eres muy querido. Y me gustaría que vieras algo que han querido hacer para ti. ¿Vale? Pues, ¿sí puedo hacer un matiz? No, no, ahora no puedo hacer un matiz, ahora quiero que veas lo que te pido. ¿Vale? Vale. Venga, si tú eres tan amable. Miramos allí. Dame una. Dame una L. Dame una T. Dame una O. Dame una N. Dame una I. Dame una O, Antonio. Antonio, te queremos desde la cooperativa de Tachi, de Las Palmas. Te apreciamos, Antonio. Te llamo, Antonio, te queremos. Te llamo de menos. Te llamo de menos. Antonio, te apreciamos. Gracias por los años que te conozco. 40 años, Antonio. Gracias. Dándote la lata. Esta es la sorpresa que le quieren dar hoy desde la cooperativa de Las Palmas, todos sus compañeros. Antonio, que ha sido un fiel reflejo de esta cooperativa, de trabajo, de mucho, mucho honradez. ¿Qué experiencia, como presidente de la cooperativa, Roberto, qué experiencia tiene este arte? Bueno, creo que acaba de emplear justamente la palabra precisa, que es la honradez. Antonio, sabes que te aprecio, Antonio. Sabes que los abrazamos cada vez que los vemos, cada día los vemos, cada día los abrazamos. Antonio, y te quiero un montón, y te aprecio. Sigue así, Antonio. Que Dios te dé mucha salud y suerte, y que yo lo veo. Hola, Antonio. Salud, y te llamo de menos por él. Espero que vuelvas pronto otra vez, y nos hagas muchas visitas. Antonio, de siempre, de todo corazón, aquí estamos, y aquí nos tiene siempre. Siempre ha sido una maravilla de personas, siempre lo has portado bienísimo. Gracias. Así que, bueno, Antonio, que sea una gran sorpresa para él, puesto que ha sido un gran compañero, y, como todos los demás, y muy agradecido de tener compañeros así. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, a mí me gustaría que te llevaras hoy todo este reconocimiento de años de lucha, de trabajo, y de una hija que ha querido decirte hoy que ha querido crear todo este momento para ti, porque te lo mereces, y porque son cosas que uno tiene que vivir y que uno se tiene que llevar consigo. Digo, al fin y al cabo, los regalos materiales no valen de nada. Estos son los regalos que valen el labio. Sí, lo del corazón, Roberto. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a los dos. Un abrazo muy grande. Bueno, hay que ver. Oye, yo tengo que decir algo que me gustaría compartir con todos ustedes, dentro de todas las circunstancias de emoción que se pueden vivir en la vida. Mira, yo lo primero, lo dije creo que el primer día o al poco de estar aquí, me siento muy afortunado, me siento el hombre más feliz del mundo por volver a mi casa, porque esta para mí siempre fue mi casa. Yo le debo todo a la televisión canaria, se lo debo todo. Y quiero agradecer personalmente muchas cosas, a gente que me ha permitido volver, a Santi Falcón, que sabe que es algo especial para mí, a todo el equipo de dirección de este programa, a todo el equipo maravilloso de este programa, a todos ellos, a todos los que están aquí, que forman parte de este equipo, junto con casi, lo digo de verdad, somos casi 90 personas que cada día intentamos... Vamos para allá, vamos para allá, para allá, porque Marta está al otro lado, y chico, para allá, para allá. Y tengo que decir que formamos un equipo, formamos un equipo que lo único que me gustaría dejar claro es que estamos poniendo muchísima ilusión y que cada tarde dejan aquí toda su profesionalidad, dejan aquí toda su entrega, todo su cariño. Y yo, personalmente, que soy el señor mayor, solamente les quiero decir una cosa a todos, a todos los que están ahí, a todos los que están arriba y a todos los que están aquí, mil gracias por regalarme otra vez el poder volver a la televisión y sentirme como me siento. Gracias a todos y cada uno de ustedes por regalarme esta Navidad. Gracias. Entonces... Bueno, pero antes de nada, Roberto, a ver, vamos repartiendo, si les parece... Sí. Vamos a ver si les parece este brindis con el que queremos desearle también a los espectadores esta Feliz Navidad. Pero ahora, Roberto, sí quiero que me prestes a mí atención. Yo sí. Dejamos a los compañeros que ellos se encarguen de la botella. Vale, que se encarguen ellos. Ahora me toca a mí tomar la palabra. Qué bien. Feliz Navidad a todos los espectadores que nos arropan cada tarde. Pero sí es cierto que ahora me toca a mí tomar la palabra, no solo en mi nombre y en nombre de los compañeros que cada tarde compartimos contigo esta casa, Buenas Tardes, Canarias, sino también en nombre de todos los compañeros que están detrás de las cámaras. Por ti, por tu entereza, por tu profesionalidad, porque nos has demostrado en estas dos semanas, que sabes que han sido muy duras para ti, tu fuerza para salir aquí cada tarde y ser muy profesional. Y todos nosotros te agradecemos que hayas sido gran compañero y en estas Navidades nos llevaremos este recuerdo tuyo en nuestro corazón y en nuestra mente, pero no solo a ti, sino también a nuestra compañera Blanca, que está por aquí, que también se le presenta una Navidad muy especial. Porque tu hermana Soledad, este año, aunque no esté, está. Y son dos grandes compañeros y nosotros de todo el equipo de Buenas Tardes, Canarias, vamos a estar con ustedes y este maravilloso villancico que les tenemos preparado para todas las familias. ¿Vale? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias, Wendy. Bueno, y yo creo que lo más maravilloso de esto ahora es celebrarlo como lo merecemos. Y tenemos la suerte de tener un gospel maravilloso que es Emil O. Y con un villancico maravilloso que esperamos compartir con ustedes, no solo por ser un villancico, sino por lo emotivo y maravilloso que es. A todos ustedes, Feliz Nochebuena a toda Canaria. Gracias. Feliz Navidad. 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 Amén. 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 Amén.